Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Karen Price, de Condesan, soy la responsable de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Andina de Montañas. Somos un equipo en Condesan que asume la Secretaría Técnica, que está conformado por varios compañeros aquí presentes, Saskia, Luis Daniel, Vilisa, Rafael, Alejandra, que damos soporte a la iniciativa. Entonces, estamos muy contentos de poder retomar, digamos, el trabajo que venimos desarrollando con la iniciativa andina, la disposición de participar y la buena disposición nuevamente. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad estamos abriendo, digamos, un espacio más allá del Consejo de los Países Miembros. Y los países miembros son los que han identificado a las redes de monitoreo, de investigación, instituciones especializadas en temas de investigación, para que estén aquí y podamos, digamos, intercambiar y conocer acerca de lo que se viene trabajando. Entonces, para avisarles, ¿no? Algo también que vamos a grabar la ascensión para que pueda ser, digamos, revisada luego por los que consideren. Vamos a tener habilitado el chat también, si es que alguien tiene algún comentario o pregunta. Hay un espacio de preguntas, ustedes ya lo saben, y los dejo con una pequeña intervención también, ¿no? Una reflexión a cargo del representante de la Mesa de Trabajo de Gobernanza de la Iniciativa Andina de Montañas. En este caso es Abigail Castillo, él es el representante de Venezuela como país miembro de la Iniciativa Andina, trabaja en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Abigail, te damos la palabra ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a este encuentro del diálogo de esencia política de redes de monitoreo de los sistemas ecológicos y sociales andinos para el desarrollo sostenible. Karen, si quieres, puedes compartir tú la presentación y así vamos avanzando. El día de hoy estamos muy contentos porque efectivamente estamos consolidando parte de nuestro trabajo que hemos venido haciendo dentro de la Mesa de Gobernanza. Especialmente venimos hablando de una Mesa de Gobernanza vinculada a la Iniciativa Andina de Montañas. Y esto lo vemos como el gran encuentro de diálogo de ciencia y política. Como sabemos, la Iniciativa Andina de Montañas es una plataforma voluntaria integrada por los siete países que compartimos un espacio en común, un espacio geográfico en común como lo es la cordillera de los Andes. Es decir, estamos hablando de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Chile, de Ecuador, Perú y de Venezuela. El interés fundamental de nuestro trabajo es fomentar la cooperación y los acuerdos y facilitar decisiones para impulsar lo que sería el manejo y la conservación y la gobernanza dentro de las montañas de nuestros países. En términos generales, no solamente en este caso, algunos países no nos circunscribimos solamente al área de los Andes, sino que incluimos al resto de nuestras montañas en el país. Karen, ¿quieres montar la presentación? Por favor. Para que puedan un poco... Dentro de la mesa de gobernanza... Dame un segundo que lo estamos... Ahorita le presento. Un segundito, por favor. Ah, no importa. Puedo continuar sin problema para no retardar nuestra actividad. Les comentaba que dentro de la mesa de gobernanza nosotros hemos establecido como un primer acercamiento sobre cuáles son las prioridades que debe atender la iniciativa Andina de Montañas y dentro de esa surge como elemento clave el cambio climático y la gestión de los riesgos, así como la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, seguido de los recursos hídricos, la seguridad agroalimentaria y, por supuesto, la salud y la reducción de la pobreza. En ese marco, entonces, nuestra mesa de gobernanza se perfila como la encargada de impulsar esa hoja de ruta que establecimos desde el año 2022 hasta el año 2026 para poder fortalecer todo lo que sería ese proceso de gobernabilidad, de gobernanza dentro de nuestros territorios. Dentro de esa hoja de ruta, teníamos efectivamente el llamado a un encuentro, como aparece en la siguiente lámina, a un encuentro de intercambio de ciencias políticas con el interés de presentar redes de investigación y monitoreo que estén vinculadas a los recursos. De allí agradecemos, por supuesto, el llamado y la aceptación de la gente de Gloria, de Rosa, de NAE, de la FED de Bosques Andinos y las otras instituciones competentes vinculadas a los glaciares en términos generales de nuestros países. Esto que estamos teniendo el día de hoy ha sido algo que hemos venido discutiendo a lo interno dentro de los países miembros como parte de la iniciativa y fue un acuerdo que se estableció en el mes de octubre del año 2023 en nuestra quinta reunión de la Mesa de Gobernanza. Así que muchísimas gracias de verdad por participar y ser activos en esta labor. Muchísimas gracias, Karen. Gracias, Abigail. Entonces, Saskia, sí te pediría solo, porque hay muchas personas que son nuevas para reforzar lo que ha comentado Abigail, que puedas regresar solo unas diapositivas. Sí, no soy yo quien está compartiendo la pantalla. Ah, entonces será Bilisa. Sí. Si es que se cae, yo la tengo aquí de backup. Ok, yo también la tengo de backup. Perfecto. La siguiente, por favor. La anterior, sí. Voy a compartirlo yo, entonces. Les comento que dentro de esta iniciativa tenemos cuatro mesas fundamentales. Esto es para que conozcan un poco cómo nos hemos organizado en términos operativos. Tenemos una mesa de gobernanza, tenemos una mesa vinculada a la divulgación, una mesa que estaba vinculada directamente a lo que era el mecanismo de nuestra secretaría, aun cuando ya ha cumplido parte de sus labores. Y también estamos trabajando en una mesa vinculada a lo que serían los temas de financiamiento para impulsar. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, se está viendo la bienvenida. Perfecto. Sí. Entonces, justamente, Abigail, a veces la gráfica ayuda para los invitados que están acá. Exacto. Justo lo que comentó Abigail. Aquí vemos claramente que es una plataforma voluntaria en donde estamos compartiendo un territorio común que podemos observar a mano izquierda, como lo es la cordillera de los Andes. Sin embargo, muchos de nuestros países, como Argentina o Venezuela, también integran otras montañas que no necesariamente forman parte de esta unidad geológica. El interés, por supuesto, es nuestra cooperación y el acuerdo y facilitar decisiones que permitan impulsar lo que sería el manejo, la conservación y la gobernanza de nuestras montañas en términos generales. Y el interés, particularmente, como somos países miembros y hacemos vida dentro de la política nacional, pues tener incidencia sobre las políticas, las estrategias, los planes y los programas que puedan impulsar la conservación de estos territorios y el manejo sustentable de los mismos. Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, son parte de los países al igual que Venezuela, Perú y Perú. Son nuestras prioridades las que estamos viendo en esta gráfica. La primera prioridad temática que tomamos en un primer análisis fue el cambio climático, la gestión de riesgo, seguido de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como los recursos hídricos, la seguridad agroalimentaria y la salud y la reducción de la pobreza. Eso lo hemos hecho a través de organizarnos, a través de mesas de trabajo. En este caso, la mesa de gobernanza es la que se encarga fundamentalmente de impulsar el seguimiento de lo que es la hoja de ruta que establecimos entre el año 2022 y el año 2026. En el marco de esta hoja de ruta, los miembros de esta mesa, que en la actualidad ya todos los siete miembros forman parte de esta mesa, porque las mesas en todo caso son, está potestad si se participa o no se participa en cada uno de los países. En este caso, en estos momentos, todos los países miembros forman parte de la mesa de gobernanza. Como les decía, tenemos otras mesas, como la mesa de financiamiento o las mesas vinculadas al conocimiento. El interés de este encuentro de intercambio de ciencia política es presentar a las redes de investigación y monitoreo de los recursos naturales que existen y que están operando en la actualidad dentro de nuestra región. De allí, que las redes que hemos logrado identificar es la red Gloria, la red Rosa, el INAE, la red de búsqueda jandino, así como las instituciones competentes vinculadas a lo que sería la gestión de nuestros glaciares en términos generales. Esto fue un acuerdo que establecimos en la quinta reunión del año pasado en lo que sería octubre del 2023 como una forma de acercar a la ciencia y a los tomadores de decisión o a los gestores de estos territorios. De esta manera, quisiera agradecer la buena voluntad y la participación de cada uno de ustedes en esta actividad del día de hoy impulsada a través del cumplimiento de lo que será la hoja de ruta de nuestra iniciativa en DINES de Montaña y particularmente de la mesa de gobernanza. Muchísimas gracias. Gracias, Abigail. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a empezar nuestro primer bloque de presentaciones para este intercambio entre redes de investigación y la iniciativa Andina de Montañas. Voy a presentar a todos quienes vienen a continuación para no interrumpir. Vamos a tener dos presentaciones de redes más un espacio de interacción con el público. La primera red es la red Gloria Andes. La presentación de esta red está a cargo de Francisco Cuesta. Luego tendremos a Sebastián Tello para escuchar sobre lo que es la red de bosques andinos. Y luego con Luis Daniel Yambí tenemos un espacio de preguntas con el público. No olviden, por favor, a los presentadores que tienen 15 minutos y que les estaré avisando que les quedan 5 cuando se cumpla el tiempo. Adelante, Francisco. Gracias, Sass. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y el espacio. Sass, supongo que puedo ya compartir mi pantalla. Sí. Por favor, pon pantalla completa para que te funcione bien el mix y ahí puedes ya poner tu PPT o tu PDF. Me avisan si es que me están viendo ya. Sí, lo vemos muy bien. Ya, entonces tengo 15 minutos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, la idea un poco es presentar el trabajo de la Red Gloria y también un poquito los antecedentes siguiendo los lineamientos que nos enviaron. y bueno, yo simplemente me presento, soy Francisco Cuesta, soy uno de los investigadores principales de la Universidad de las Américas y trabajo en la Dirección General de Investigación y soy el coordinador científico de la red. Bueno, simplemente si quieren tener información general, ¿no es cierto?, las redes son facilitadas por el espacio que tenemos con Condesan, ahí está el link del HTTP donde pueden ingresar a ver detalles de la red y diversos recursos que están depositados en esta plataforma, ¿no? La red tiene los siguientes criterios de diseño de cuando fue concebida en el 2012, ¿no? Me parece que es importante desde el punto de vista de poner un contexto de dónde estamos, ¿no? La una es los Andes, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la cordillera tiene un fuerte gradiente latitudinal, también eso genera bajo otras interacciones ambientales, gradientes ambientales muy pronunciadas muy marcadas, muy diferenciadas entre sí y también tiene gradientes de uso, ¿no?, que determina mucho la configuración espacial y temporal de la biodiversidad, ¿no? Entonces la idea era justamente que el diseño de la red Gloria pudiese cubrir estos gradientes, ¿no?, en particular el latitudinal y el ambiental, ya voy a explicar un poquito el tema del uso, ¿no? La otra es generar información a escala de sitios, es decir, identificar sitios específicos dentro de la cordillera que nos permita profundizar nuestro entendimiento de la biodiversidad de la alta montaña, pero que el conjunto de estos sitios nos permita hacer lecturas más generales, ¿no es cierto?, cambiar de escala espacial y pasar de la parcela o del plot al paisaje y de ese paisaje en su conjunto integrado y contrastado con otros paisajes, tener una lectura de la cordillera o de la región andina en su conjunto, ¿no? y esa es una de las fortalezas y de las necesidades también de poder generar síntesis que tengan consonancia regional, ¿no? La otra importantísima es la estandarización de protocolos y manejo de información, es como la base, quizás es el trabajo más menudo, ¿no es cierto?, el trabajo más de hormiguita, que muchas veces es invisible, pero es fundamental porque sin eso no tenemos rigurosidad que nos permita garantizar la comparabilidad entre los resultados que vemos entre los diferentes sitios y paisajes, ¿no? O sea, ese es como quizás uno de los temas que más trabajo tomó y sigue tomando dependiendo de las nuevas preguntas que nos hacemos como red y ahí surge muchísimo la necesidad de anclarnos también a un protocolo global, entonces Gloria también es una iniciativa que tiene un centro de coordinación en el Instituto de Academia de Ciencias de Austria y la Universidad de Viena donde realmente nosotros tenemos una, es un nodo que está articulado a este mecanismo de monitoreo de alta montaña global, ¿no?, y eso nos ha permitido también cada vez más participar en espacios globales donde la información y el conocimiento que hemos generado en los Andes tiene articulación con la comparación de lo que está sucediendo en otras montañas como por ejemplo el Inducuz o los Alpes, ¿no? Otro tema importante y fundamental para nosotros que es parte además de, por ejemplo, espacios como este es promover procesos de cooperación sur-sur entre las instituciones de investigación andinas, ¿no? Lo que hemos encontrado a través de las redes es una necesidad y también una apertura muy grande de los centros de investigación andinos de fortalecer nuestras capacidades, intercambiar experiencias y eso ha hecho que el grupo no solo que adquiera mayores capacidades pero que también se cohesione, ¿no? Y eso es algo esencial donde además, por ejemplo, cuando se han jugado un rol muy importante en buscar y facilitar estos espacios, ¿no? Otro de los temas interesantes es esta posibilidad de generar síntesis regionales, ¿no? O nacionales en algunos casos sobre los ecosistemas de montaña y los efectos del cambio climático, ¿no? Y la otra que yo lo pongo aquí pero, bueno, ahí tenemos diferentes opiniones con los colegas de la red es el tema de la vinculación del monitoreo con los programas nacionales de cambio climático y biodiversidad por poner un ejemplo y escalar o vincular estos resultados que hemos generado en esta década hacia la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que todavía estamos en un punto muy bueno para discutir este proceso, ¿no es cierto? que es un proceso en realidad, no es simplemente una acción, ¿no? Es algo que va a tomar muchos pasos, muchas decisiones, muchos espacios como este y todavía estamos ahí. Yo creo que la red como tal no ha llegado a tener una incidencia profunda, ¿no? Pero están dadas las condiciones quizás para ello. ¿No? Un poquito para darles una imagen de cómo conceptualmente vemos esto, ¿no? Y algunos datos concretos. Actualmente tenemos 19 sitios permanentes con 74 cimas que están siendo monitoreadas a lo largo de la cordillera. Eso se traduce en 1,184 parcelas de un metro cuadrado donde se monitorea cada cinco años la dinámica de la vegetación. Tenemos 264 sensores de temperatura instalados a lo largo del tiempo. La gran mayoría de estos están sobre los 3,500 metros. Esto es una cosa muy, muy importante porque los datos climatológicos generalmente están restringidos a zonas medias de las montañas o a los valles, ¿no? Por diseños agrícolas, servicios aeroportuarios, etcétera. Pero realmente un poco la idea de la red es cubrir esos vacíos climatológicos que nos permitan tener un mejor entendimiento de lo que pasa localmente en esta enorme diversidad y heterogeneidad de la cordillera. Esto se traduce en que tenemos aproximadamente ya 12 años de una serie de tiempo de los datos de temperatura del suelo, ¿no? Por otro lado tenemos aproximadamente 1,491 especies de plantas que son estudiadas, monitoreadas y seguidas, es decir, es una base de datos ya bastante representativa de la alta montaña. Hay 16 instituciones entre centros de investigación ONG, etcétera, involucradas, 50 investigadores aproximadamente, esto va variando dependiendo de la dinámica de cada sitio. Tenemos 7 países, finalmente hace 2 años, casi 3, inició un proceso de instalación del primer sitio en Chile, que era el único país que no tenía un sitio gloria, finalmente ahora ya está ahí y eso nos ha permitido cubrir los 4 grandes biomas del continente en términos de la alta montaña, desde la Patagonia hasta los páramos de Venezuela, ¿no? Y tenemos un rango térmico que eso es importante por el tema de cambio climático, que la temperatura promedia oscila entre los menos 5 grados y los 15 grados centígrados, es decir, cubrimos una serie de ambientes muy, muy exhaustiva y en términos de regímenes de precipitación estamos hablando de condiciones súper serofíticas, es decir, llamada sequía con una estacionalidad muy marcada que apenas llueve 250 milímetros a 3,800 milímetros de lluvia al año, ¿no? Esto cubre una latitud en total de 27 grados que se expresa aproximadamente en 6,870 kilómetros del norte a sur y 4,900 metros entre la cima más chiquita y la cima más alta, ¿no? Y esto se produce en 250 kilómetros entre este o este, ¿no es cierto? Que básicamente cubre varias, la amplitud de la cordillera andina a lo largo del continente, ¿no? Y esto lo convierte en el trayecto más extenso de monitoreo del neotrópico, ¿no? Rápidamente les quería contar simplemente la red inicia en el 2008 a través de la comunidad andina, ¿no? De hecho surgió ahí como respuesta a la agenda ambiental que se existía en ese entonces y a través de eso se estructuró la red, ¿no? Durante esos cuatro años que fue como un fondo semilla que nos permitió realmente armar lo que tenemos hoy. Después hubo una consolidación, aquí ha habido un rol preponderante de la cooperación suiza, ¿no? Que nos permitió realmente establecer muchos sitios a lo largo de la policía que hoy tienen la serie de datos sobre la cual estamos trabajando mucho de las investigaciones actuales y posteriormente una vez que estos siete años y digamos de inversión inicial ha generado un valor agregado muy alto en términos de la cantidad de datos de los científicos capacitados o involucrados trabajando de manera conjunta y eso se ha traducido en muchas revistas en publicaciones en revistas de alto impacto que le ha dado mucha visibilidad a la red y en teoría ¿no es cierto? Y ahí es donde estamos discutiendo es la autogestión de la red que ya no solo dependa de donaciones específicas sino que realmente podamos tener fondos más permanentes que haga que tengamos una sostenibilidad en los próximos diez años por ejemplo ¿no? Y eso en las redes de monitoreo es un cuello de botella es una barrera muy importante que muchas veces limita incluso lo que podríamos hacer pero en todo caso es para que se den cuenta que los procesos de monitoreo a nivel regional toman tiempo son procesos a mediano plazo y a largo plazo y al principio hay una inversión que es difícil de evidenciar su impacto ¿no? Entonces voy a pasar muy rápidamente con unos slides de los estudios regionales Te quedan cinco minutos Francisco Sí, así es Gracias Lo único que quería mostrar aquí es que cada uno de estos colores representa diferentes tipos de ecosistemas a lo largo de la alta montaña y esto es lo que representa es cuán similares o diferentes son la composición de la flora de la alta montaña porque muchas veces hablamos de que la flora de la alta montaña o al menos a veces pasado me ha pasado muchas veces pensamos que es igual y es muy distinta entonces lo que simplemente demuestra esto es que hay mucha diferencia que casi cada lugar o cada paisaje es muy distinto en la biodiversidad que alberga respecto de los otros y las razones que explican eso de lo que hemos podido estudiar es justamente los rangos de la precipitación la temperatura máxima al que las cimas están expuestas y el tipo de sustrato del suelo en el que las plantas crecen ¿no? y la otra es este efecto de la insularidad o de la insularidad continental es decir son islas embebidas en mosaicos de otro tipo de coberturas de la tierra ¿no es cierto? entonces eso ha generado un alto grado de especiación un alto grado de singularidad que es un tema clave esa palabra creo que singularidad es de las adjetivos que mejor describir a la flora de la alta montaña en los Andes ¿no? la otra cosa importante es este filtro ambiental de la temperatura ¿no? Humboldt ya lo dijo en sus trabajos a inicios del siglo XIX cuando hablaba de la importancia de cómo la temperatura cambia con la elevación pero también cambia con la latitud entonces aquí lo que estamos viendo es cómo la temperatura la mínima y la máxima ¿no es cierto? en este gráfico de aquí se amplía hacia extremos superiores e inferiores conforme nos movemos lejos del ecuador hacia latitudes superiores o inferiores ¿no? y esta amplitud térmica lo que hace es que generalmente tiende un filtro ambiental ecológico evolutivo sobre las especies sobre sus nichos térmicos es decir sobre las condiciones ambientales de la temperatura donde estas especies crecen y se desarrollan óptimamente y lo que encontramos es que conforme las especies se alejan más del ecuador ese rango de tolerancia térmico por la forma en la que están expuestas a las condiciones locales amplía ¿no es cierto? y entonces las especies mientras más cerca del ecuador tienen un nicho térmico mucho más estrecho que les confiere un cierto grado de vulnerabilidad ¿no es cierto? y entonces si es que si es que tratamos de entender eso desde una perspectiva de cambio climático lo que queríamos entender es si es que tienes un nicho térmico estrecho y un óptimo térmico muy bajo eso generalmente te confiere una alta vulnerabilidad entonces si es que modelamos y proyectamos el cambio climático a futuro ¿no? en este caso ¿no es cierto? a escenarios moderados de cambio climático si es apenas 1.5 grados de calentamiento hacia finales de este siglo lo que sucede es que aproximadamente ¿no es cierto? vamos a ver una pérdida muy grande casi del 20% de las áreas de distribución sobre todo en las especies de páramo y de la puna ¿no es cierto? es decir que mientras más estrecho y más alto crecen estas especies y su rango de distribución es más restringido la susceptibilidad y la sensibilidad al cambio climático es mayor pero esto es un modelo ¿no es cierto? bueno esto voy a pasar voy a pasar por el tiempo voy a quedar aquí entonces lo que queríamos ver o sea esto fue un modelo ¿no es cierto? es el típico modelo de cómo las condiciones actuales podrían verse afectadas entonces después lo que hicimos es tratar de entender específicamente qué sucede en condiciones de monitoreo y lo que encontramos ¿no es cierto? es que primero la temperatura en los Andes está cambiando fuertemente ¿no es cierto? y está llevando a que la amplitud térmica a lo largo de los Andes donde ustedes ven todos estos sitios son sitios de monitoreo donde tenemos los datos de temperatura del suelo que hablé y esos cambios en la temperatura lo que está haciendo es que en general esto es el resumen tenemos una pérdida neta promedio de la cobertura vegetal en las cimas ¿no es cierto? más o menos hay una reducción del 0.26% de la cobertura al año que suena poquito pero a lo largo si lo ven acumulado en 10 años por ejemplo eso es mucho y hay un aumento neto en la riqueza de especies es decir encontramos primero un pico de incremento de riqueza de especies hay especies que están colonizando las condiciones ambientales de las zonas más altas pero la vegetación se está contrayendo y la otra cosa importante es que la configuración y la composición de las comunidades en términos de sus nichos térmicos también está cambiando y lo que sucede es que hay especies con nichos más amplios que están colonizando las zonas más altas y están desplazando a las especies más adaptadas a condiciones frías y más probablemente muchas veces más endémicas más singulares de estas zonas de alta montaña tengo dos diapositivas más pero si quieres termino aquí ¿qué me dices? Tómate un minuto más ya ok entonces voy acá ya entonces los mensajes claves ¿no? la red Gloria pues básicamente ha permitido documentar y sistematizar a escala continental la diversidad de especies y las comunidades de plantas en los altos andes entonces es un acervo de información muy valioso la otra cosa es que las respuestas de la vegetación al cambio climático es muy heterogénea ¿no es cierto? y por eso es necesario contar con redes comparativas a largo plazo a escala continental es decir un sitio dos sitios o tres sitios no dan una respuesta clara a nivel continental y por eso la réplica y la estandarización es tan importante lo que estamos encontrando es que los altos andes son muy susceptibles a estos impactos ¿no? y por eso ¿no es cierto? y es quizás la interfaz de estos espacios como el de hoy de fortalecer estrategias de conservación a múltiples escalas donde entendamos cuáles son las mejores formas de gestionar estos espacios o estos paisajes ¿no? la otra importante es que la alta tasa de recambio y la composición de las comunidades de estas especies de rango restringido y esta alta singularidad incrementan ¿no es cierto? la susceptibilidad a las especies y los ecosistemas a los impactos del cambio climático la pérdida de los glaciarias ¿no es cierto? está generando una transformación masiva de estos paisajes ¿no es cierto? y estas cimas asociadas a estas zonas de alta montaña y en cambio los glaciares presentan cambios significativos en la temperatura del suelo y eso está provocando que las condiciones de los filtros ambientales que impidían que las especies colonicen hacia zonas más altas están removidos parece ser y estas especies están migrando ¿no es cierto? y esto está generando cambios en la composición y en la configuración de la abundancia de estas especies y sus nichos térmicos ¿no? una cosa importante es que si estos incrementos de la riqueza que hemos visto son un evento permanente o transitorio porque uno podría quedarse con la sensación ah bueno pues entonces si estamos ganando riqueza de especies eso es bueno parece ser que ¿no es cierto? y lo que está sucediendo por ejemplo en sitios que tienen más tiempo de monitoreo como los Alpes ¿no es cierto? en Europa es que está creciendo una cosa que se llama la deuda de la extinción es decir hay un proceso inicial con un pico de incremento en diversidad pero después de 10 años ese incremento desaparece y lo que hay es un proceso acelerado de extinción y ese es el concepto este de la deuda de la extinción ¿no? eso muchas gracias estos son un poco los nombres de la gente que conforma la red espero no haberme olvidado a nadie en tu caso muchísimas gracias por su tiempo y listo muchas gracias Francisco muy buenos de esos mensajes claves al final le damos la bienvenida ahora a Sebastián Tello dejo de compartir ¿verdad? Sí, gracias Sebastián nos va a hacer una presentación sobre la red de bosques andinos bienvenido Sebastián y recuerden que luego tendremos con Luis Daniel el espacio de preguntas y respuestas con el público que nos acompaña de hoy listo muchas gracias Saskia y muchas gracias todos y todas déjenme compartir la pantalla suerte Sebas gracias ¿pueden ver la pantalla? ¿me confirman por favor? se está proyectando ahora sí, está todavía pequeña tu presentación ¿ahí? sí, perfecto listo otra vez muchas gracias por la invitación a compartir un poco de lo que estamos haciendo como parte de la red de bosques andinos en este espacio mi nombre es Sebastián Tello soy originalmente de Ecuador y trabajo como el director del departamento de América Latina para el Jardín Botánico de Missouri y desde los últimos aproximadamente tres años también he tenido la fortuna de ser parte del comité directivo de la red de bosques andinos la red de bosques andinos tiene como objetivo como misión el fomentar el entendimiento la comprensión de los bosques a través de los Andes de las dinámicas de estos bosques y tratar de utilizar esta información para entender el futuro de estos ecosistemas utilizando la colaboración el monitoreo y la investigación esa es un poco la misión general que la red de bosques andinos tiene la red de bosques andinos es esencialmente una colaboración de distintos grupos de investigadores que están interesados preocupados por entender y proteger los bosques a través de los Andes eso quiere decir que un número grande de instituciones de personas se han unido para formar la red este es un mapa un poco con los varios sitios donde la red está presente y unos pocos sitios que faltan en el mapa y también una foto que un poco representa alguna de la gente clave que ha sido parte de la red que es parte de la red pero en realidad este grupo es muchísimo muchísimo más extenso hay mucha gente que está involucrada hay mucho interés en la red de bosques andinos y es una cosa que probablemente va a ir creciendo en los próximos años así como hay mucha gente involucrada en la red de bosques andinos que está trabajando junta con este propósito de fomentar el entendimiento y la conservación de los bosques andinos también hay muchas instituciones esta es una solo una una muestra pequeña un poco de las instituciones más importantes y el rol de Condesan ha sido particularmente fundamental en apoyar y en sostener y en liderar un poco también la red de bosques andinos la red de bosques andinos fue creada en el 2012 y representa grupos de investigadores con sitios de investigación a través de seis países andinos el único país andino que actualmente no tiene miembros es Chile pero esta red de bosques andinos y los sitios donde trabajamos representa una enorme diversidad biológica hay parcelas en las distribuaciones andinas que van desde bosques de tierras bajas amazónicas hasta bosques de polilepis alrededor de 4 mil metros de elevación esto incluye una enorme diversidad ecológica biológica climática que incluye más de 10 tipos de bosques en los que estamos trabajando y monitoreando son más de 390 parcelas de bosque que actualmente forman parte de la red y un número impresionante de casi 150 mil árboles que son que han sido medidos sensados y que son monitoreados como parte de la red y esto también representa una diversidad enorme de especies aproximadamente 3600 especies que son parte de los esfuerzos de monitoreo muchas de estas especies son probablemente especies nuevas para la ciencia y ese trabajo de describir la diversidad de los árboles de los Andes es un esfuerzo paralelo que existe al monitoreo de bosques una cosa crítica que también es parte de esta idea de la colaboración que es la red es el apoyo a estudiantes y a jóvenes investigadores esto son solo un par de ejemplos de un par de estudiantes que han sido apoyados y que han utilizado datos de la red para desarrollar sus estudios Belén Fandrique que hizo su doctorado en una parte significativa con parte de los datos de la red de bosques andinos o William Farfan que es un estudiante peruano que durante su estadía postdoctoral también ha utilizado datos de la red la red obviamente al ser una colaboración involucra interacciones de varios estilos y tenemos reuniones frecuentes y de vez en cuando también tenemos talleres que traen a miembros de la red juntos ya sea para discutir elementos del funcionamiento mismo de la red pero también a veces para generar capacidades dentro de la red que es un punto bien fundamental una cosa importante también que tratamos de hacer como parte de la red es integrar los datos los conocimientos la información que tenemos y tratar de difundirla entonces por ejemplo tenemos una página una página web que es facilitada a través de Condesan donde si ustedes tienen interés pueden aprender más sobre los miembros de la red los objetivos los sitios los productos que la red está generando entonces voy a explicar un poquito cuál es el trabajo que está detrás de la red cuál es el trabajo de monitoreo especialmente para aquellos de ustedes que tal vez no conocen el trabajo que está detrás de todo esto frecuentemente como dije la red está formada de grupos de investigadores que están interesados en entender y en describir sitios como este bosques andinos a través de seis países la metodología que se utiliza y la manera y la razón por la que podemos trabajar juntos es porque hay una metodología integrada y consensuada que se basa en parcelas de bosque entonces usualmente en un paisaje como estos lo que hacemos es instalar una parcela de bosques pero también replicar esas parcelas en varios sitios que tratan de capturar la diversidad de especies y la diversidad ecológica o climática de una región estas parcelas son típicamente áreas cuadradas donde marcamos permanentemente esta área usualmente con tubos de PVC o con tubos de metal y el equipo en el campo genera una grilla dentro de la red y dentro de esta dentro de la parcela y dentro de esta parcela lo que hacemos es medir todos los árboles que ocurren dentro de la parcela hay dos medidas que son críticas que son el diámetro de cada árbol y la altura de cada árbol que cae dentro de la parcela pero hay una serie de medidas también que son adicionales que son opcionales que algunos grupos colectan y otros no que reflejan características ecológicas de los árboles como por ejemplo la densidad de la madera o el grosor de las hojas que pueden proveer información sobre las adaptaciones la función el rol de las especies en estos tipos de bosques frecuentemente el trabajo de medir de establecer una parcela también viene con colecciones botánicas que se hacen a través de estos tubos telescópicos o también hay necesidad de subir los árboles trepar los árboles para hacer colecciones estas colecciones terminan siendo secadas y depositadas en herbarios nacionales del país donde se esté haciendo el trabajo en Bolivia por ejemplo trabajamos con el herbario nacional de Bolivia pero en cada país cada grupo trabaja con distintos herbarios depositando este material a pesar de que este material no es fundamental para el monitoreo esto es fundamental para poder entender y describir la diversidad biológica de estos sitios en algunas parcelas la diversidad biológica puede ser relativamente baja solo unas pocas especies y este paso no es fundamental pero en algunos sitios el número de especies es tan grande y el conocimiento sobre la flora es tan baja que poder colectar estas muestras depositarlas en el herbario e interactuar con taxónomos y expertos de la flora es un paso fundamental para poder saber qué especies existen en los sitios donde trabajamos como dije la red incluye casi 4.000 especies de árboles probablemente muchas de esas especies son nuevas y este trabajo es una parte fundamental de poder describir esa diversidad y entenderla el trabajo de monitoreo frecuentemente son grupos grandes de gente que requieren mucho esfuerzo mucho compromiso y también mucho financiamiento algunas de las parcelas donde trabajamos son de fácil acceso uno necesita caminar solo un poco salir de la carretera y caminar un poco pero algunos de los sitios son muy lejanos y son valiosos porque monitorean sitios que son inaccesibles por ejemplo en algunos sitios de Bolivia donde trabajamos uno tiene que hacer un viaje en carro por unas 20 horas y luego caminar 3 días 3 días de caminata solo para llegar a los sitios donde están estas parcelas entonces todos los datos y el monitoreo y el trabajo que se hace es un esfuerzo y un compromiso enorme de toda la gente involucrada una vez que una parcela se establece el monitoreo viene cuando las parcelas se remiden gracias que las parcelas están marcadas permanentemente cada árbol también recibe una placa numerada después de 5 6 7 10 años de haber sido instalada por primera vez podemos volver a estos sitios remedir los árboles y de esa manera entender la dinámica de estos bosques cómo es que los árboles están creciendo o no qué árboles están muriendo y qué árboles están siendo añadidos a la parcela y esto provee información fundamental sobre el funcionamiento de estos bosques y sobre cómo pueden estar respondiendo a cambios climáticos o a otras disturbaciones ya sean antropogénicas o naturales a la final de todo este trabajo tenemos mapas como estos esto es por ejemplo un mapa real de una de las parcelas de la red de bosques donde cada uno de esos árboles representa cada uno de esos puntos representa un árbol y los colores representan diferentes especies y otra vez tenemos estos mapas a través del tiempo y podemos saber cómo es que los árboles están creciendo o no y cómo cómo es que la la estructura de esos bosques está cambiando a través del tiempo se va te quedan cinco minutos listo gracias voy a soltarme este slide pero toda esta información y todo este esfuerzo nos permite trabajar juntos para poder responder preguntas y proveer información a un nivel continental que ninguno de los grupos individualmente puede hacerlo podemos hacerlo a nivel de paisaje pero sólo el hecho de estar juntos de trabajar como red que nos permite proveer información a escalas mucho más grandes y poder entender cuál es qué es lo que está pasando con estos bosques desde una perspectiva desde una escala mucho más general toda esta información ha sido utilizada por miembros de la red que son la gran mayoría personas de los países andinos para proveer información por ejemplo sobre la estructura y la diversidad de estos bosques por ejemplo en este estudio hicimos cosas tan fundamentales como describir cómo es que el número de especies cambia con la latitud o cambia con la elevación y cómo es que otros factores asociados a la estructura de los bosques cambia a través del espacio entonces por ejemplo en esta figura podemos ver cómo es que el número de árboles o la densidad de los árboles por hectárea cambia con la latitud o con la elevación y aquí vemos que por ejemplo parcelas que están en elevaciones más altas en el gráfico de arriba en general tienen más árboles que es un factor fundamental que entender sobre la estructura de esos bosques pero también podemos proveer respuestas sobre cómo es que estos bosques están cambiando en este estudio por ejemplo publicado por una de las estudiantes de la red de bosques andinos en la revista Nature ella demostró que estos bosques parecen estar respondiendo cambiando en composición en la estructura de estos bosques de una manera que es consistente con lo que esperaríamos respecto al cambio climático por ejemplo aquí en esta figura en el eje de las 10 es un índice y todos los sitios rojos o todos los símbolos rojos representan sitios donde ha habido un incremento en la abundancia de especies adaptadas a zonas calientes y esto es exactamente lo que uno esperaría si es que el cambio climático está teniendo un efecto sobre estos bosques que las especies que están adaptadas al calor son las que incrementan en abundancia y crecen mientras que las especies adaptadas al frío no están creciendo o incluso muriendo y a pesar de que hay un poco de variación el mensaje general es en general a través de los bosques andinos hay un cambio en las especies que ocurren que es consistente con las predicciones del cambio climático esto puede tener una serie de efectos impactos sobre los servicios ecosistémicos y sobre la diversidad y sobre si es que las especies se extinguen o no uno de los estudios recientes tal vez más importantes es este liderado por uno de nuestros colegas colombianos en los que estudiamos y voy a dedicarle un poquito más de tiempo a este estudio cómo es que los bosques andinos han estado cambiando en términos de la cantidad de carbono que ellos contienen entonces lo que esencialmente lo que hemos estado queriendo hacer es tratar de entender a través de todos los Andes cuánto carbono los bosques están capturando versus cuánto carbono los bosques están emitiendo y cuál es el balance de estos dos flujos y hay esencialmente tres posibilidades para lo que podría estar pasando en los bosques andinos una es que el carbono en los bosques es estable eso quiere decir que la cantidad de bosques la cantidad de carbono que se captura es la misma que la que se emite entonces el carbono en estos bosques es estable un escenario potencial pero preocupante es que los bosques están volviéndose una fuente de carbono es decir el carbono que capturan es menos que el carbono que emiten a la atmósfera y esta es una es una posibilidad es una posibilidad realista y en algunos bosques por ejemplo en la Amazonía hay cierta evidencia de que tal vez esto podría estar pasando y especialmente con cambio climático este es una es una una posible una una posible escenario que podría ser preocupante por el otro lado los bosques andinos podrían ser sumideros eso quiere decir que están capturando más carbono del que emiten potencialmente reduciendo la cantidad de CO2 que existe en la atmósfera entonces este estudio trataba de diferenciar a través de estas distintas posibilidades que es lo que los bosques andinos están haciendo para entender cuáles son las reservas de carbono uno tiene que tener datos sobre dos pedazos de información uno es sobre cuánta área boscosa existe en los Andes y utilizamos datos principalmente derivados de productos satelitales para saber cuánto bosque existe y cómo esa área boscosa ha cambiado a través del tiempo a partir de estos datos este estudio determinó que en los Andes ha habido una tasa de deforestación de aproximadamente 2.3% entre el 2003 y el 2014 que es el periodo de investigación esto sugiere que ha habido una pérdida de área boscosa y ha habido una emisión de carbono a la atmósfera debido a esa pérdida de bosques sin embargo también hay otro pedazo para entender las reservas de carbono y eso tiene que ver con la densidad del carbono en estos bosques esencialmente en una hectárea de bosque cuánto carbono está capturado y para este pedazo del estudio los datos de la red de bosques andinos es fundamental porque la red de bosques andinos provee información sobre el tamaño el número de los árboles en distintas zonas de los Andes y nos permiten tener un estimado de la densidad del carbono y esto obviamente se hace a través de todos los miembros de la red y podemos tener un estimado de cómo la densidad de carbono también varía a través de distintas partes de los Andes y basado solamente en la parte de densidad encontramos que en general ha habido un incremento del 10% de la densidad de carbono por hectárea en los bosques andinos entonces ahora el problema es el balance ha habido una pérdida de bosques pero ha habido un incremento de la densidad de carbono por hectárea cuando uno combina esos dos datos nosotros encontramos que en general los bosques andinos son un sumidero de carbono a pesar de que ha habido una pérdida de bosque ha habido un incremento en la densidad de carbono y el resultado general ha sido que los bosques han incrementado en la cantidad de carbono que pueden capturar a una tasa de 26.5 toneladas métricas de carbono por año durante este periodo del 2003 al 2014 además de este estudio no solo documentó esto sino también intentó definir cuáles son los factores que han determinado porque algunos bosques están capturando más carbono que otros no voy a hablar mucho de esos resultados pero también es una parte importante de este estudio finalmente quería simplemente hablar de unas pocas conclusiones primero que este trabajo y trabajo adicional han documentado y han proveído información sobre lo increíblemente diversa que son los bosques andinos y también evidencia de que estos bosques proveen servicios ecosistémicos que son clave que son fundamentales para la gente que vive en los Andes y para la gente que vive cerca de los Andes también hay evidencia del trabajo que hemos hecho que el cambio climático está teniendo un efecto significativo y claro sobre la diversidad y la estructura de estos bosques y el monitoreo es una manera fundamental de entender estos cambios y de continuar entendiendo cómo es que estos cambios van a afectar a estos bosques hacia el futuro sin embargo también es importante entender que estos cambios no ocurren todos con la misma tasa en la misma dirección a través de todos los Andes y otra vez resaltan la importancia del monitoreo en distintos sitios para poder entender esta heterogeneidad todo esto significa que el monitoreo colaborativo como es el ejemplo de Gloria pero también el ejemplo de la red de bosques andinos provee una información que es absolutamente crítica y que no hay manera de reemplazarla no hay otra técnica científica que nos va a proveer la misma información de la misma calidad para entender el pasado de estos sistemas y poder proveer información que nos ayude a entender predecir y tal vez modificar el futuro de estos sistemas de la diversidad y de los servicios que ofrecen a la gente que vive en los Andes eso es de mi parte Muchísimas gracias Sebastián gracias también por ajustarte al tiempo abrimos entonces del espacio creo que tenemos unos 10 minutos para conversar Luis Daniel Jambi estará moderando este momento Sí muchísimas gracias a Sebastián y a Francisco por esas dos presentaciones tan claras sobre el trabajo que vienen haciendo a nivel continental la red de bosques y Gloria y bueno con muchísimo interés de escuchar sus preguntas comentarios tenemos un espacio para conversarse específicamente sobre estas dos redes así que pueden hacerlas por el chat o con el micrófono María Lidia porfa Hola bueno buenos días buenas tardes a todos y todas agradecer las presentaciones soy María Lidia Testani responsable de la Secretaría Técnica del Comité de Montañas de Argentina muy buenas ambas presentaciones quería hacer una consulta a Francisco en cuanto me interesó mucho en los la migración de las especies y en realidad por lo que entendí pero bueno hay que hacer otra lectura estamos hablando como puntos sin retorno en el tema de posibles cambios en los nichos de estas especies y posibles extinciones o no no era lo que querías expresar qué buena pregunta si me escuchan ¿no? sí dale a ver es un poquito es una pregunta compleja muy muy relevante creo que nosotros nos hacemos las mismas preguntas de hecho sí lo que yo quería expresar es que digamos la diversidad de los Andes y eso quizás yendo un poquito en el pasado en los últimos un millón de años hacia el pasado ¿verdad? y eso es lo interesante y lo contradictorio también de esto es que mucha de la diversidad de la alta montaña que vemos hoy en día se originó durante el periodo glaciar del Pleistoceno ¿no? y durante el glaciar máximo ¿no es cierto? pero eso hablo del millón de años y eso causó que las zonas de alta montaña se expandan y se contraigan dependiendo del periodo glaciar interglacial y eso aisló las poblaciones y generó estos picos enormes de diversidad entonces desde el punto de vista evolutivo las especies de los Andes son muy jóvenes ¿no es cierto? son muy muy jóvenes y por eso también como se originan de núcleos de poblaciones muy pequeñas tienen muy poca diversidad genética generalmente y tienen rangos muy chiquitos ¿no? ahora el tema es que eso sucedió ¿no es cierto? a lo largo de 3 millones de años particularmente el último millón pero en 3 millones y más o menos hubo una tasa similar de cambio en temperatura pero muy muy gradual ¿no es cierto? el problema es que ahora tienes lo mismo pero en un comprimido en un ciclo ¿no? sí entonces el problema es que probablemente ese sea un punto sin retorno porque la capacidad de adaptación de las especies toma mucho más tiempo ¿no? sin embargo puede ser que históricamente en su acervo genético muchas de estas especies tienen una capacidad de adaptarse a amplitudes térmicas que desconocemos no lo sabemos realmente y eso es lo que estamos tratando de estudiar y entender sin embargo el hecho de que estén tan restringidas que vivan en lugares tan específicos en condiciones tan extremas sugiere que sí va a haber efectos de extinciones probablemente locales ¿cierto? y que el filtro que impedía que las especies que están creciendo en zonas más bajas suban es un hecho y esas especies van a competir por recursos con las otras y entonces si tienes condiciones más favorables para las que están abajo muy probablemente las van a dominar y las van a excluir y las van a extinguir no porque son ni buenas ni malas simplemente así funciona la naturaleza perfecto ¿no? ese es un poco lo que está pasando si, si muy claro cuán permanente es eso eso es lo que queremos ver en los próximos cinco años más o menos bien muchas gracias gracias bien amable de hecho les quería comentar que para complementar lo que dice Francisco que hemos observado estos aumentos de riqueza pero ahora la pregunta es bueno eso va a generar una extinción en el futuro y ahí es donde es importante mantener la red en el tiempo ¿no? por ejemplo en el caso de algunas de las cumbres hemos visto que aumentó inicialmente la riqueza y ahora más bien se ha estabilizado luego de poderlas monitorear 12 años en lugar de 8 entonces ¿cómo va ¿cómo va a seguir evolucionando esto? es una pregunta abierta y por eso es que esperamos poder mantener el monitoreo en el tiempo tenemos otra pregunta de José adelante José sí sí muchas gracias buenos días con todos mi nombre es José Sheffer soy tercer secretario en el servicio diplomático del Perú y soy este estoy trabajando en la dirección de medio ambiente actualmente y encargado de los temas junto con con un equipo que también está conectado en la llamada sobre los temas de montaña y mi pregunta es un poco una una continuación a la a la pregunta de la colega de la muy buena pregunta de la colega argentina que tiene que ver con con este este efecto que está pasando que las que las especies de altitudes más bajas están colonizando las 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 zonas más altas y eso entiendo no sé quería que que me que me corrijas acá que las especies en altitudes más altas tienden a ser a concentrar un mayor grado de endemismo y eso podría y eso y eso y eso es un es un es un problema grave en ese sentido no ya sé que no es no no necesariamente es bueno o malo pero sí podríamos ver un un decrecimiento del endemismo y y por otro lado quería saber si teníamos alguna algún alcance sobre sobre cuál sería este este porcentaje de biodiversidad que es endémica de altitudes más altas que se perdería por los efectos del cambio climático muchas gracias muchas gracias José no sé Sebastián si quieres contestar por el lado de bosques y después Pancho por el lado de las cumbres más altas rapidito para poder escuchar otras preguntas sí absolutamente en general en general hay una tendencia a subir en el endemismo conforme uno sube en las montañas en parte tiene que ver con el efecto que Francisco mencionó que que las las cumbres de las montañas terminan siendo como islas aisladas de otras islas en matrices de ambientes más calientes a las que las especies no están adaptadas eso termina generando especies distintas en cumbres distintas y una alta tasa tasa de endemismo una una pregunta muy importante en el contexto de cómo los los sistemas están cambiando con respecto al cambio climático es también lo que dijiste es es una pregunta un poco abierta todavía yo creo para los andes si es que las tasas de endemismo están bajando conforme estas comunidades están cambiando en sus composiciones y las especies están moviendo sus distribuciones yo creo que es una es una pregunta abierta pero eso se ha visto pasando en otros sistemas y es una pregunta interesante que tratar de responder en los andes pero no sé si Luis Daniel o Francisco tienen cosas adicionales que añadir a eso Francisco sí o sea bueno creo que bueno nuevamente es una una pregunta complementaria muy provocadora y muy buena a ver yo yo pienso que podemos sacar el dato no hemos hecho la estimación en el artículo del 2020 que presentaba ahí teníamos una noción de qué porcentaje de las especies de los andes sufrirían contracciones en sus rangos de distribución térmica y lo que sucede es que mientras más en el mismo en cada una de estas cumbres la susceptibilidad proyectada de perder condiciones climáticas óptimas para que existan esas especies es alta ¿no? de hecho me parece que podría ser interesante mientras te escuchaba se me acaba de ocurrir un nuevo artículo sobre sobre esto y creo que tendríamos la posibilidad de hacer una primera aproximación de lo que vemos en las otras montañas efectivamente lo que está sucediendo es que las especies de rango restringido el endemismo no es otra cosa que un sinónimo de rareza ¿no es cierto? rareza en términos de poca abundancia áreas de distribución muy particulares y muy pequeñas y generalmente poca capacidad de adaptación a cambios ¿no? entonces parecería ser que sí que esas especies van a desaparecer probablemente localmente y que van a ser reemplazadas por estas especies no solo incluso especies nativas ¿no? de hecho hay otra pregunta interesante con el tema del uso del suelo y es que en los Andes también hay mucha influencia sobre especies exóticas exóticas muchas veces asociadas a sistemas agrícolas pecuarios y estas especies también están expandiendo y también están colonizando ¿no? entonces lo que podría haber también es es un progresivo recambio en especies hacia especies exóticas de los Andes que podrían tener también impactos importantes ¿cuán grande y qué tipo de impactos? es algo que todavía no hemos estudiado sistemáticamente pero estamos en miras también de hacer algo al respecto en un proyecto recién citado que estamos por arrancar eso de mi lado gracias Pancho sí y esa pregunta que hacía José de cuándo es el porcentaje de endémicas en el caso del artículo este sobre vulnerabilidad en Gloria si calculamos para Páramo y Puna qué porcentaje de las comunidades eran endémicas y de hecho se ve que en el Páramo es mayor que en la Puna y eso es parte de la mayor susceptibilidad ¿no? entonces esos datos sí están disponibles ahora si quieren les ponemos el artículo en el chat para que lo puedan ver pero en uno de los grafiquitos que mostró muy rápido Francisco estaba de hecho cómo las cumbres están compuestas por especies endémicas o de distribución más amplia para cada una de las cumbres de monitoreo tenemos una pregunta de Jenny Menacho por favor buenos días soy Jenny Menacho trabajo en el INAIGEM que es el Instituto Nacional de Investigación en Glaciar y Ecosistemas de Montaña de Perú estoy en la dirección de gestión de información y gestión del conocimiento y tenía dos preguntas una para Francisco y otra para Julio Francisco casualmente con lo que estabas retomando en tu última respuesta sobre el cambio de sistemas o la disparición de especies escuché mencionar que los resultados los canalizaban hacia la toma de decisiones y mi pregunta es si estas decisiones tienen que ver con un ámbito mayor que tenga que ver con gobernantes con solamente cambio de decisiones o tomar decisiones de cambio hacia política pública y de paso hago también la pregunta para José que cuando él nos habló del monitoreo colaborativo de bosques y que era crítica y reemplazable ese monitoreo colaborativo me gustaría que sea más explicado cuál es la dimensión de esta es solamente instituciones especializadas o investigadores o llega a otros actores de esos territorios alrededor de los bosques gracias voy primero yo no sé sí Luis Daniel sí sí porfa claro claro Francisco puchuticas ese es un o sea como lo mencioné también creo que ese es un proceso en construcción lo voy a definir creo que cuando iniciamos el origen de la génesis de las dos redes de hecho surgieron como mencioné en la comunidad andina como parte de la implementación de un documento que existía de una política supranacional que es la agenda ambiental andina la agenda ambiental andina tiene tres ejes y uno de estos era cambio climático el otro era biodiversidad y el otro era agua no sé cuán vigente sigue siendo esto pero la idea era que puedas tener indicadores de impacto que ayuden a gestionar los ecosistemas de los andes y en general los ecosistemas de la cana posteriormente digamos que esa área se disolvió en la comida andina y ese proceso quedó un poco trunco también nosotros no teníamos tantos datos como tenemos ahora y tantos quizás ya resultados más concretos y concluyentes y realmente lo que está pendiente es tener espacios como estos con gente más asociada a los sistemas nacionales de las protegidas de los ministerios donde se pueda hacer esta interfaz de devolver información o de trabajar en cómo usar esta información en el diseño de políticas públicas y regulaciones también la otra cosa que es cierto es que las redes de investigación estamos compuestos en gran medida por científicos y no necesariamente la interfaz es nuestra fuerte de hecho por eso yo creo que con Desanjo hay un rol interesante y lo que se debería desprender creo yo como recomendación mía al menos a este foro es que se busquen espacios más sistemáticos más concretos donde identificar cómo este tipo de información como las que presentó Sebastián sobre el carbono y demás pueden insertarse en ejercicios de construcciones o de revisión de marcos regulatorios nacionales porque ya lo supranacional tengo la impresión de que ya no es tan fácil eso desde mi lado muchas gracias Francisco no sé Sebastián si querías complementar más que complementar tal vez responder a la pregunta de Jenny respecto al monitoreo colaborativo a lo que me refería con monitoreo colaborativo es esencialmente que la red de bosques andinos así como Gloria representan una colaboración entre distintos grupos investigadores que están basados en distintas instituciones obviamente a través de varios países con varias historias distintas y la red de bosques andinos cumple ese rol de traer a estos grupos independientes de personas y darles un espacio para interactuar para trabajar juntos para poder responder a cosas a preguntas proveer información que cada grupo no puede hacerlo por sí solo y esa colaboración es fundamental para poder entender los bosques a través de los Andes cada grupo también tiene una historia como dije y una dinámica bien específica y creo que también hay necesidad de que esa idea de colaboración se extienda más allá de científicos y tal vez involucrar a la gente local que vive cerca de los sitios de los bosques que estamos monitoreando pero tal vez haya gente de la red o tal vez de Gloria también que tengan experiencias de haber hecho esto esta parte de colaboración es principalmente entre científicos pero hay una necesidad bien importante de involucrar a otros a otros actores dentro de este proceso también muchas gracias creo que es uno de los grandes retos abiertos de hecho la red rosa de la que nos va a contar Julieta un poquito más adelante justamente está abordando ese reto de cómo integrar el monitoreo a la gestión local de los territorios pero si hay experiencias en algunos de los países en donde por ejemplo hemos estado trabajando en promover infografías que usa la iniciativa andina de montaña donde se hacen síntesis del trabajo de Gloria y de la red de bosque por ejemplo en Venezuela hemos trabajado mucho con el Instituto Nacional de Parques en capacitación a los guardaparques y responsables de parques en monitoreo y por supuesto que conozcan muy bien todos los resultados de manera que se puedan usar en la gestión de los parques de modo que es un tema es un tema en el que hay mucho trabajo todavía por hacer y justamente el espacio de hoy tiene justo esa intención de empezar a crear esos puentes creo que ya no tenemos más tiempo para preguntas ¿verdad? no, debemos continuar hacia el siguiente bloque gracias de todas formas invitamos a colocar preguntas en el chat las iremos contestando por allí mismo conforme vayan saliendo hemos colocado ya los accesos a los artículos que se han mencionado y también a los protocolos metodológicos que utiliza tanto la red Gloria Andes como la red de bosques andinos seguimos con la misma mecánica vamos a escuchar ahora dos presentaciones más la primera sobre la red IMEA y la segunda sobre la red ROSA para la primera tenemos a Juan Diego Bardales y es Julieta Carilla quien presentará el tema de ROSA les abro el espacio para las dos presentaciones Juan Diego por favor tienes la pantalla para ti adelante bien, gracias buenos días buenas tardes a todos voy a presentar a ver ahí debería estar mi pantalla completa me confirman por favor y se me escucha bien también sí, perfecto bien, listo entonces bueno mi nombre es Juan Diego Bardales ahora jugando el rol de asistente técnico de la iniciativa también en representación de Luisa Cosa que tuvo un conveniente para participar del evento pero juega el rol en este caso de la coordinación regional de la iniciativa entonces voy a presentar algunos aspectos relevantes de la iniciativa en estos 15 minutos empezaré un poco por el contexto para presentar en qué bajo qué visión nació la iniciativa bueno en un contexto seguramente similar al de más redes problemas de vacío de información en este caso más del corte hidrometrológico con una falta de datos que no permitía conocer el funcionamiento de los procesos hidrológicos de ecosistemas andinos y lo que se traducía en la práctica en la toma de decisiones en una ineficiencia por ejemplo en inversión en acciones de conservación pero en general de gestión de estos ecosistemas andinos un problema grave de tomar decisiones basada basada en evidencia lo cual en el último tiempo se observaba como una suerte de deficiencia en las medidas que se adoptaban para gestionar los recursos hídricos en la región un problema común en los Andes entonces este contexto de falta de conocimiento de impedimentos para tomar decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos en los Andes significaba en cierta medida o en buena medida un interés común entre diferentes grupos de actores por un lado los científicos un grupo naciente importante de científicos de la región con intereses en la hidrología de los ecosistemas andinos como resultado de un desconocimiento bastante sensible de este tipo de ecosistemas presentes tomadores de decisiones que necesitaban digamos conocimiento para tomar decisiones adecuadas y en medio de toda esta dinámica las comunidades locales se veían involucradas en cuanto a limitaciones para poder resolver problemas comunes en la región como por ejemplo algo casi transversal para la red el impacto de los cambios de uso de la tierra que son bastante comunes en todos los ecosistemas que podemos encontrar en la región andina entonces digamos que este es un poco un resumen de este contexto del contexto en el que nace la iniciativa de monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos allá por el 2009 con un interés con un interés inicial de un grupo de investigadores principalmente de corte de investigación principalmente respaldado por una serie de instituciones como Condesam por ejemplo en el inicio la universidad de Cuenca y algunas instituciones adicionales en las que se sentaron a meditar sobre este problema y aparecieron en la región con una propuesta concreta para generar conocimiento en el camino y que vayamos transformando la toma de decisiones que se tenía alrededor de la gestión integral de recursos hídricos en los Andes entonces dentro de esta propuesta que menciono hay una propuesta bastante concreta digamos un nicho bastante concreto al que apuntaba esta red con un sesgo hidrológico vamos a decir contemplaba un monitoreo participativo con un núcleo bastante fuerte hacer una regla trabajar en una regla institucional en los sitios donde se vaya a generar información buscando que diferentes tipos de actores con diferentes intereses sobre los datos sobre la información sobre el conocimiento apoyen de alguna manera para que este proceso camine y sea sostenible buscando claro por un lado la calidad de los datos la eficiencia en el uso de recursos y la sostenibilidad en este proceso de generación de información en diferentes sitios en los Andes un poco más sobre la metodología propuesta era una metodología bastante bastante concreta que apuntaba a generar datos en cabeceras de cuenca a una escala a una escala de cuenca pero podemos decir a una escala de micro cuenca en cuencas de no más de 10 kilómetros cuadrados con un monitoreo básico hidrológico básicamente midiendo lluvia y caudal en cada uno de los sitios además de la caracterización biofísica de estas cuencas y además con un enfoque de diseño de cuencas pares esto es un punto importante de la propuesta metodológica de la IMEA encontrando encontrando o tratando de encontrar un diseño de cuencas pares en cada uno de los sitios con el interés de un poco hacer este cambio de espacio por el tiempo es decir intentar que cada uno de estos sitios a partir de este diseño metodológico se tenga la oportunidad de que en un tiempo relativamente corto se pueda generar un conocimiento respecto al impacto de Gambia de diferentes tipos de cambios o de suelo sobre la hidrología de estos ecosistemas a una escala puntada o una escala micro como mencionaba anteriormente y la idea era replicar este tipo de procesos en diferentes sitios de la región aquí hay un mapa de la distribución de sitios actuales y la idea era como digo intentar que sea fácil replicar este método este enfoque de generación de información para que en un tiempo relativamente corto tener resultados sobre lo que significa principalmente por lo menos en esta etapa inicial de la iniciativa el impacto de diferentes cambios de uso de suelo sobre sobre la hidrología de estos ecosistemas entonces ya viéndolo como resultado de la red nuevamente la distribución de los sitios está ahí aproximadamente entre sitios activos entre sitios inactivos entre sitios que se vienen reactivando 22 sitios en la región en prácticamente todos los países de la región andina desde Venezuela Colombia pasando por Ecuador Perú donde hay un foco importante ahora de la red y llegando hasta Bolivia entonces un total de 65 cuencas aproximadamente en cada uno de los sitios hay por lo menos en prácticamente todos los casos dos cuencas donde se monitorea las variables básicas de lluvia y caudal y se intenta hacer una caracterización de las características biofísicas de las cuencas entonces muchos diferentes socios este un grupo variado de socios desde universidades pasando por ONGs empresas de agua ahora por ejemplo lo que está ocurriendo en el Perú fondos de agua este principalmente en el Ecuador incluso juntas de usuarios no relacionados a las comunidades donde se establecen estos sitios de Monterrey o incluso algunos este algunos aportes de empresas consultoras entonces un grupo bastante variado de de socios estratégicos para la red y este y también este es un grupo variado en cuanto a la administración de sitios en cuanto a la distribución de sitios en toda la región andina en los ecosistemas principales de la región andina sobre sobre resultados un poco hablando sobre sobre la producción científica en principio de la red digamos que podemos hablar de que la red ha tenido un primer deseo una primera década de trabajo en la que se cumplió este en la que se cumplió esta idea original de empezar a generar datos en diferentes sitios pasar por el proceso de de darle sostenibilidad a estos sitios de recuperar estos sitios de trabajar los datos de recuperar los datos perdón de trabajar estos datos y producir finalmente conocimiento en representados en algunos artículos científicos entonces ha habido este publicaciones emblemáticas de la red de este trabajo de este trabajo de los primeros 10 años por una parte se publicaron los datos hay una publicación de los de los datos para que sean abiertos al público hay una publicación que recoge un poco la evidencia la evidencia concentrada en cuanto a al impacto de los diferentes cambios de uso de suelo en los diferentes sitios como digamos un aporte a tratar a evidenciar cómo es que afecta diferentes actividades que se suelen realizar en los ecosistemas andinos hablemos de sobrepastoreo hablemos de degradación de los ecosistemas por la agricultura entre otras actividades cómo esto afecta a indicadores hidrológicos que reflejan por ejemplo la capacidad de regulación hídrica de estos ecosistemas o simplemente el potencial de producción de agua de cuencas en estos ecosistemas a la escala a la que mencionaba anteriormente también hemos trabajado en alguna otra publicación derivada que se deriva de este esfuerzo básico de poder generar datos en diferentes sitios como esta publicación que evaluó el impacto de una de una de una actividad que se realizaba en una zona de los Andes aquí en el Perú para hacer lo que se conoce como siempre cosecha de agua entonces evaluó el impacto de esta de esta de esta intervención que suele funcionar en diferentes en diferentes sitios aquí aquí en el Perú entonces se aprovechó digamos el contexto de uno de los sitios de monitoreo de la de la iniciativa de la iniciativa y se complementó con otros esfuerzos adicionales de instituciones y de personas y se logró derivar un trabajo alrededor de esto y así como hay otros trabajos que se han que han surgido a partir del potencial que resulta del trabajo en red de la iniciativa IMEA Te quedan cinco minutos Juan Diego De acuerdo gracias Más sobre este impacto digamos de los resultados que ha generado la red en la región desde el punto de vista de la toma de decisiones este proceso inicial de diez años digamos de trabajo a partir de estos productos de investigación estos productos científicos que generan conocimiento este podemos decir nuevo en la región este se tradujo en un impacto en la toma de decisiones en principalmente en el Perú en este caso en el Perú ha habido un fuerte impacto de la red a partir de los resultados de investigación que se lograron llegando incluso a tomar todas las referencias que generaba la referencia de conocimiento que generaba la red para tomar decisiones sobre incluso la modificación o reformas normativas ahora en el Perú hay un movimiento grande de lo que se conoce como los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en general y esto se ha aterrizado muy bien en el sector agua y saneamiento y ahorita hay una política nacional en que en las 50 empresas del país generan recursos no solo para la gestión para su gestión como institución como tal sino también para gestionar los ecosistemas de los cuales dependen y mucho de este modelo de trabajo para invertir estos recursos se ha derivado del impacto o de la experiencia y media de este primer de este primer diseño se ha trabajado en publicaciones amigables también para tomar decisiones y para diferentes públicos entonces creo que este es una suerte de este círculo virtuoso que ha generado el trabajo de la red que era un poco lo que se vislumbró al inicio en el diseño del trabajo de la iniciativa ha habido un trabajo fuerte también con el componente social con el componente comunidades desde el inicio desde la concepción del funcionamiento de la red se vio como un brazo relevante para sostener en los sitios el trabajo directo con las comunidades entonces en diferentes iniciativas ligadas a algunos de los sitios de la red se ha hecho trabajo fuerte se ha hecho un trabajo social bastante fuerte trabajando sobre la experiencia de generar datos pero relacionando todo el trabajo del sitio de monitoreo y de generación de información a los intereses locales entonces proyectos complementarios en ciertos sitios han trabajado fuertemente este componente generando un trabajo cercano con las comunidades involucrándolos en la toma de decisiones de los procesos que se dan en su comunidad involucrándolos muchas veces en un concepto de monitoreo participativo trabajando directamente en la colección de los datos por ejemplo y en lo que podemos decir en general en un trabajo de coproducción de conocimiento entonces digamos que este ha sido una visión desde el inicio del nacimiento de la iniciativa hasta como se ha venido plasmando la concepción original de la iniciativa hasta impactar en procesos de toma de decisiones como mostrar o en trabajos relevantes con las comunidades y actualmente la red viene pasando por un proceso de planeamiento estratégico con un impulso bastante fuerte desde lo que significa la asistencia técnica y el rol que juega para la sostenibilidad de la red hasta un trabajo de discusión para reformular posiblemente alguna parte del camino que ha seguido la red en este primer diseño teniendo en cuenta que mucho del contexto ha cambiado en los Andes entonces hay que modificar digamos el trabajo que ha venido haciendo la red en ciertos aspectos para tener una visión probablemente de unos 10 años a posterior y cómo va a ser el impacto de la red en estos nuevos procesos que van surgiendo esto ahora lo estamos trabajando con bastante apoyo del proyecto de fructura natural aquí en el Perú con instituciones trabajando de la mano con instituciones como Condesan como Forest Trends bastante fuerte y entonces estamos empezando todo esto en el presente año y esperamos replicar en los próximos 10 años un proceso actualizado de lo que originalmente fue la iniciativa entonces quiero cerrar con eso tengo también los links a las publicaciones que venimos mostrando igual cualquier pregunta podemos ir resolviéndola en el espacio que vamos a tener bien muchas gracias muchas gracias Juan Diego vamos a dar paso ahora a Julieta Carilla que nos va a hacer una presentación sobre la red rosa y luego tendremos el espacio abierto para preguntas y comentarios sobre estas dos presentaciones hola buenos días se ve mi presentación se está proyectando sí perdón ahí la vemos pequeña todavía bien bueno se me escucha bien se ve bueno muchas gracias por la invitación buenos días a todos y todas yo les voy a presentar esta red de observatorios socioecológicos andinos ROSA que es una iniciativa de colaboración subsur de monitoreo integrado para la gestión del territorio en los Andes esta es una red bastante más joven que las que ya se presentaron se ha creado el año pasado con un grupo de colegas la mayor parte andinos pero también de otros países y por eso quizás mi presentación sea un poquito distinta porque no hay resultados todavía avances tanto en la publicación en la producción de la red sino más bien la creación y la consolidación los pasos que seguimos para bueno establecer la primera como directrice y cuestiones aspectos metodológicos y objetivos de la red este es un contexto nada más de cómo surgió la idea de esta red todos ya veníamos trabajando la mayoría de los colegas en otras redes de monitoreos generalmente sobre todo de vegetación y con algunas iniciativas de socioecológicas andinas no solo ecológicas entonces somos conscientes de la importancia de los socioecosistemas andinos en general en su totalidad de la complejidad que estos socioecosistemas conllevan y de la importancia en el mantenimiento de la diversidad de esta región tan diversa cultural y biológicamente que son los Andes sin embargo a pesar de esta importancia a lo largo de nuestros estudios no hay evidencia empírica concreta que integren las dimensiones sociales y ambientales en monitoreos socioecológicos a largo plazo ni tampoco las interacciones de estas dos dimensiones ni cuáles son los factores que determinan la resiliencia de estos socioecosistemas a los cambios globales o a los procesos de degradación consideramos que los monitoreos a largo plazo son claves para entender la compleja dinámica de estos socioecosistemas y a múltiples escalas en contextos de cambios globales y permiten proveer conocimiento para informar prácticas de manejo sustentable en la gestión de los territorios que es algo clave de esta red y al ser una red continental andina provee esta perspectiva regional de las dinámicas y de los funcionamientos de los socioecosistemas permitiendo identificar vacíos y desafíos quiero mostrarles este trabajo esta publicación en la que estuvimos trabajando antes de la creación de la red que fue uno de los input más importantes principales para mí al menos para que apuntalaban la consolidación o la necesidad de consolidar una red que integre los aspectos sociales y ecológicos este artículo es una revisión del estado de arte de los monitoreos sociales y ambientales a lo largo de los Andes a través de este artículo se ha desarrollado este modelo conceptual de funcionamiento y del monitoreo que tiene componentes cuatro componentes que son los actores reflejados en la comunidad como gobierno y academia también tiene un componente que es el sistema en sí que es la sociedad y el ambiente que es la sociedad del ambiente que es este sector acá con verde y los procesos externos como el cambio climático es interno dentro de los sistemas las flechas indican las interacciones entre los distintos componentes y a través de este modelo pudimos observar contrarrestándolo con una revisión exhaustiva de publicaciones y de encuestas de distintos monitoreos e iniciativas a largo plazo sociales y ecológicas en los Andes se pudo contrastar y cuantificar las relaciones simplemente el número implica el número de registros encontrados en nuestra búsqueda y quiero resaltar con este trabajo en que en realidad la mayoría de los monitoreos son llevados a cabo por el ambiente la ciencia de la tierra o los biofísicos mucho menos las cuestiones las ciencias sociales y que todavía falta poner energía y que sea los monitoreos desarrollados en un ámbito de coproducción o sea de codiseño de comanejo y de manejo participativo también este mapa que es simplemente la distribución de los distintos monitoreos clasificados en base a sus temas muestra como también hay una subrepresentación de las ciencias sociales en estos monitoreos entonces este trabajo generó como el puntapié inicial para pensar en la necesidad de integrar de alguna manera el ambiente social y el ecológico en los monitoreos a largo plazo entonces la idea de Rosa que esta red tenga una visión regional integradora que busca recopilar sistematizar e integrar información de patrones y de dinámica social y ecológica en una red de observatorios terrestres andinos facilitar el intercambio eficaz de experiencias de monitoreo de manejo y enfoques conceptuales y vincular los conocimientos derivados de estos monitoreos integrados a la toma de decisiones y manejo sustentable de los socioecosistemas andinos Rosa define a sitios de monitoreo como observatorios donde las variables sociales y ambientales son colectadas regularmente donde participan múltiples actores y el monitoreo es explícitamente integrado en un marco de gobernanza y gestión sustentable del territorio ¿cuáles serían las preguntas guías de Rosa? o sea este con modelo muy simplificado que está a la derecha más o menos refleja cuáles son las principales preguntas de Rosa que serían ¿cuál sería el impacto de Rosa en la sociedad? digamos ¿qué brindaría Rosa? con esta red intentamos poder responder cuáles son los principales tipos de socioecosistemas andinos existentes ¿cómo cambian estos a diferentes escalas? ¿cómo los principales conductores del cambio influyen sobre la biodiversidad los servicios ecosistémicos y el bienestar humano a diferentes escalas espaciales? ¿cómo estas interacciones son moduladas por los contextos sociales culturales económicos y ambientales que caracterizan a los andes y a su heterogeneidad en todos estos aspectos? entonces a partir de esto surgen una serie de objetivos de la red como por ejemplo identificar e integrar los esfuerzos de monitoreo generar un espacio de intercambio de experiencias y capacitación mantener un sistema de comunicación actualizado fomentar los procesos de diálogo entre ciencia política y comunidades integrar el monitoreo socioambiental a la gestión territorial y a la gobernanza entre otros para esto definimos unos aspectos metodológicos para llevar adelante digamos los objetivos de esta red Rosa plantea un enfoque bottom up de consolidación de las iniciativas de monitoreo ecológico y socioeconómico integrandolas en observatorios de montañas esto este enfoque bottom up implica una serie de pasos empezando desde un sistema simple de como empezamos nosotros de identificar y compilar la información de la metadata hasta un sistema que se vaya complejizando y en una segunda etapa expandir la red que se ha consolidado originalmente llenando vacíos geográficos ya sea incluyendo nuevos observatorios o nuevos temas de monitoreo faltantes también a un mediano y largo plazo proponemos desarrollar marcos conceptuales comunes entre los observatorios y protocolos regionales que nos permitan tomar datos e información que sirvan para hacer análisis comparativo regionalmente y todo para integrar y con la idea de integrar el monitoreo con los procesos de toma de decisión en la gestión de los territorios anteriores nos vimos con la necesidad de tener que sistematizar o clasificar de alguna forma los sistemas socioecológicos entonces para eso utilizamos esta publicación de Sarvá y colaboradores en donde utilizan estas categorías se llaman sistemas terrestres socioecológicos los CELS por sus siglas en inglés que son tipologías que consideran los principales sistemas terrestres sociales y ecológicos e incluyen muchas variables incluyen variables sociales ecológicas de las poblaciones humanas variables fisiográficas muy diversas para poder caracterizar estos socioecosistemas entonces tomando esta clasificación estamos avanzando hacia este sistema terrestre este otro CELSA que pusimos por sistemas terrestres socioecológicos andinos en donde se puedan rescalar adaptar revisar cambiar algunas variables para solamente la región andina bueno hasta el momento obtuvimos están desarrollando este mapa donde hay 26 variables que corresponden a 7 dimensiones incluyendo culturales biológicas demográficas espirituales etc ¿cuáles son las escalas de trabajo de esta red? tiene 3 escalas de diferentes resoluciones la escala de mayor detalle serían las parcelas o estaciones de monitoreo más o menos se pueden ver aquí son parcelas por ejemplo donde se mide cuestiones hidrológicas o climáticas o vegetación se supone que estas parcelas representarían la variabilidad de un ecosistema o de una ecoregión después la siguiente escala escala de paisaje que serían por ejemplo las unidades administrativas o unidades naturales pueden ser municipios o cuencas por ejemplo en donde se concentrarían una serie de parcelas o estaciones de monitoreo esta escala de paisaje estaría también tratando de captar gradientes por ejemplo topográficos o de uso de la tierra y la inclusión esta combinación de las parcelas dentro del paisaje sería nuestro observatorio finalmente la escala regional en donde estarían incluidos todos los observatorios a lo largo de los Andes representando los distintos cells sería la escala de red cinco minutos Julieta bueno gracias también identificamos una serie de criterios para la selección de los observatorios debe tener una unidad geográfica significativa con fronteras administrativas claras al principio a los biólogos no tiene un poco de ruido esto porque uno está más acostumbrado a fronteras naturales como puede ser una cuenca pero esto implicaba al ser fronteras administrativas que haya datos por ejemplo de censo demográfico o datos estadísticos gubernamentales que podían ser utilizados para integrarlos con los datos ecológicos también los observatorios deben tener cierta representatividad de la heterogeneidad y diversidad de los socioecosistemas andinos los observatorios deben tener una disponibilidad de datos de largo plazo de buena calidad a diferentes escalas para esto si desarrollamos un listado como de 20 indicadores y variables socioeconómicos y ecológicos donde hay datos tomados en campo datos derivados de sensores remotos datos que son también tomados de bases de datos públicas y que están disponibles en la red a distintas escalas y de distintas fuentes y un último criterio que debería en realidad ser primero es que el grupo de investigación debe haber un grupo de investigación comprometido que esté avalado por una institución pero que haya responsables con nombre y apellido y que además estas personas tengan a su vez monitoreos socioecológicos porque en realidad estos monitoreos son como el núcleo de la red los principales observatorios que se han identificado hasta ahora son 8 están en los 7 países andinos incluyen a 25 investigadores 14 instituciones y la mayoría son académicas pero también una ONG y se han identificado 53 esfuerzos de monitoreo existentes actualmente estos 53 esfuerzos de monitoreo la mayoría son relacionados con clima hidrología y con la biota principalmente a través de las redes de vegetación como la RBA o Gloria hay algunos monitoreos observatorios que tienen monitoreando interacciones naturales a la sociedad a través del cambio de uso de la tierra y también los procesos sociales representados por las estadísticas de los censos y del gobierno la red se organiza en una la gobernanza de la red está organizada con esta estructura y un consejo directivo formado por tres representantes que con la idea de que vaya cambiando con el tiempo y que mantienen reuniones mensuales desde la creación de la red hay otro grupo de investigadores que son los facilitadores en distintos aspectos hay instituciones que apoyan la red organizándola o en los eventos por ejemplo o facilitando su visibilización hay instituciones facilitadoras y hay participantes que han participado en alguna instancia instituciones participantes que han participado en alguna instancia en la red como son los gobiernos o ministerios de ambiente instituciones que no son específicamente ambientales las direcciones futuras pero bueno también actuales porque estamos trabajando en esto han sido clasificadas en distintos propósitos por un lado el manejo de datos que es algo muy importante y clave para que las redes puedan tener publicaciones y puedan crecer una compilación de la metadata que ya se hizo y la publicación de esta metadata un compromiso formal y elaboración de protocolos para compartir y compilar estos datos y avanzar hacia la integración de bases de datos interdisciplinarias colaboraciones unir esfuerzo con otras redes de montaña como Geomountains por ejemplo o GLP promover diálogo ciencia política y los diferentes actores involucrados y también en la coproducción del conocimiento experiencias de intercambio y de capacitación como generar espacios regionales de estos intercambios participativos donde se promueva el codiseño de los monitoreos y comunicación la idea de esto es incrementar la visibilidad de ROSA para fortalecerla ya sea en reuniones científicas o reuniones en distintos ámbitos el desarrollo de la página web que ya está en funcionamiento también tenemos algunas estrategias financieras a través de la búsqueda de fuentes y de propuestas y prioridades de investigación se han identificado tres principales publicaciones que se están desarrollando en este momento la primera es la que les mostré en realidad resumidamente en esta presentación que es sobre la creación y la consolidación de ROSA las otras están en marcha sobre los CELSA el mapa de los sociosistemas andinos y el libro con distintos capítulos del estado de arte de los observatorios en Los Ángeles bueno con esto ya terminamos esta es la página ROSA que le invito a todos a que la visiten y este es el grupo y muchísimas gracias a ustedes por escucharme pero a este grupo sobre todo que ha sido tan valioso en la creación y la consolidación y dándole continuidad a la red listo muchas gracias muchas gracias Julieta abrimos el espacio para preguntas Luis Daniel nos va a ayudar moderando este espacio sí muchísimas gracias las dos presentaciones realmente muestran esta dimensión también del trabajo participativo y me ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido de trabajo con comunidades en monitoreo hídrico y bueno con ROSA estamos tratando también de integrar los aspectos sociales y de y de y de trabajo con gobiernos locales etcétera Lermis tenemos una pregunta tuya hola buenos días saludos sí efectivamente bueno muchísimas gracias por la presentación es de verdad que bastante interesante lo que hemos visto durante el transcurso de esta actividad de este encuentro quisiera referirme en este momento a Juan Diego acerca de la red TINQEA este ahí por supuesto la visión era este complementar ese vacío de información que se tenía acerca de los diferentes espacios donde están realizando el monitoreo pero me gustaría saber este cómo ha sido en las experiencias que ya han tenido cómo ha sido ese tema del monitoreo cómo se relaciona con 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 los tomadores de decisiones a toda cuenta que el el monitoreo hidrometrológico tiene que tener una data histórica este un proceso si se quiere de 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 un proceso largo y quisiera ver este quisiera conocer pues sobre todo este cómo ha sido esa vinculación con los tomadores de decisiones y el repositorio de esa información cómo después del monitoreo de la microcuenca que que han venido trabajando este cómo cómo es luego el proceso de del manejo de esa información que sea a través de un repositorio que lo manejan compartido entre las comunidades la ciencia y y la y el contexto de los tomadores de de decisión práctica básicamente la pregunta para el compañero Juan Diego gracias listo gracias voy a responder por partes si se me si se me pasa algo me me este me comentan por favor este bueno parte del del conocimiento que se ha generado tiene mucho que ver con este enfoque metodológico que describía muy rápido no este generar datos en diferentes sitios las publicaciones las he puesto ahora he puesto los link de las publicaciones en en los en los comentarios y como decía parte importante de llegar a un conocimiento en un proceso en un en un tiempo en un proceso relativamente corto este ha sido el enfoque metodológico el hecho de tener sitios en diferentes zonas en los Andes en la variabilidad biofísica en los Andes la variabilidad climática de los Andes bajo el diseño de cuencas pares donde lo que se intentaba con estas cuencas pares era tener una cuenca de referencia otra cuenca en la que en la que se evaluaba algún impacto tipo tipo este intervenciones con sobrepastoreo tipo intervenciones este con agricultura intervenciones este de otro tipo que son digamos una constante en la región andina y utilizar este en principio por un lado un análisis de un análisis de relacionar las características de las cuencas con indicadores hidrológicos y volver esto robusto este una comparación en diferentes sitios con diferentes características entonces uno de los uno de los artículos que se produjeron y que dejo el link ahí va va de esto un poco de identificar señales del impacto del cambio de uso de suelo diferentes cambios de suelo en indicadores hidrológicos como por ejemplo este el la cantidad de caudal base en un determinado periodo o el caudal total en un determinado periodo en fin diferentes indicadores que representan una característica de las cuencas relacionada obviamente a la disponibilidad de agua entonces esto se trabajó con datos de cuencas de dos de tres máximo de cuatro años intentando reflejar de alguna manera como digo el impacto de los diferentes cambios de suelo en señales relacionadas a indicadores hidrológicos una publicación relacionada a esto es un trabajo que se hizo más o menos también en el mismo tiempo también de Huayelink es un ejercicio de regionalización lo importante tal vez este ejercicio relacionaba características regional de regionalización convencional en principio comparando características físicas de las cuencas a su respuesta en indicadores hidrológicos pero digamos una novedad de este trabajo de la red fue agregar variables relacionadas al cambio de uso de suelo y de hecho ha habido evidencia en este trabajo de añadir este tipo de variables mejoraba mejoraba el ajuste por ejemplo del modelo de regresión que se utilizaron en este estudio entonces al final de cuentas lo que teníamos eran digamos ciertas señales con las limitaciones obvias de un trabajo bastante puntual a cuencas una escala pequeña como mencionaba al principio son cuencas de cabecera son cuencas de 2 3 4 kilómetros cuadrados la mayoría de ellas y se mostraba evidencia un poco de que ciertas alteraciones de las condiciones naturales de estos ecosistemas tenían un impacto en las señales en las señales hidrológicas relacionadas a la disponibilidad de agua entonces esto era básicamente este tipo de conocimiento aunque inicial era algo prácticamente inexistente en la región ahora se seguía avanzando pero era prácticamente inexistente había algunos esfuerzos previos con muchas limitaciones de datos también o con más limitaciones de datos y se tomó este conocimiento ya para llevarlo a la toma de decisiones que me queda la parte también de la pregunta concretamente aquí en el Perú se hizo en base a estos resultados se hizo bastante incidencia científica por parte de muchos líderes de la red trabajando haciendo participando en diferentes grupos de trabajo también es cierto que digamos que de alguna manera se alinearon las estrellas aquí en el Perú considerando que había una voluntad política naciente un esfuerzo de institución de cooperación muy fuerte aquí en el país alrededor de los recursos hídricos entonces se generaron meses de trabajo se generaron espacios donde se podía influir y mucha de la influencia que terminó generando políticas como los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos aquí en el Perú fue por fue gracias al trabajo de generar conocimiento alrededor de estos impactos del cambio de uso de sueldo sobre este tipo de ecosistemas entonces se llamó la atención sobre estos procesos que generan un impacto sobre la disponibilidad de agua algo que era prácticamente invisible por lo menos aquí aquí en el Perú entonces se comenzó a llamar la atención y digamos que este primer puntapié y junto a otros evidentemente junto a otros aportes además de la red INEA evidentemente digamos que fue un apoyo fundamental para que se tomen decisiones sobre por ejemplo esta reforma política que les menciono y concretamente para dar un poco de detalles sobre esta política ahora existe esto se está trabajando esto bastante de los mecanismos de retribución en el sector de saneamiento lo que significa es que tenemos 50 empresas a nivel nacional que sirven de agua a las ciudades principales del país que ahora también generan un recurso digamos que se genera la tarifa genera un recurso para que este este recurso se utilice en diferentes actividades este en diferentes intervenciones en las fuentes de agua pero y eso eso fue una influencia digamos de la red o del conocimiento que se viene generando pero además este digamos que la red ha seguido presente en tanto también al diseño de este tipo de políticas por ejemplo ahora este tipo de estas empresas que tienen recursos también utilizan los recursos para hacer monitoreo de estas intervenciones bajo un poco el enfoque de la iniciativa se tiene también recursos para que se genere monitoreo y no solo se implementen intervenciones también en el camino se genere evidencia sobre el impacto de estas intervenciones y eso se convierte en una dinámica de retroalimentación y en el futuro no solo se tenga intervenciones sin haber medido el impacto sino también se tenga evidencia sobre esto entonces esto es algo que está caminando ahora dentro de un tiempo va a ser un proceso bastante fuerte aquí y como decía hace un rato en la red estamos en un proceso ahorita de planeamiento estratégico tratando de captar esta nueva realidad de la región un poco para reformular el camino si cabe el término ajustar algunos procesos de modo que el impacto que tenga la red en los próximos 10 años sea relevante como lo fue en este inicio Muchas gracias Juan Diego no sé si tenemos tiempo para una pregunta más Saskia Una concreta tal vez cortita también la respuesta si es posible Ángela Sí, ¿qué tal? Buenos días soy Ángela Mendoza del INAI-GEM Quería hacer una pregunta para la expositora de la red Rosa Entiendo que por lo menos en la parte de recojo de información social es más de incidencia más orientado a tomadores de decisión pero quería saber si es que tienen alguna metodología para justamente integrar la información ecológica y también tengo entendido que tienen incluso algunos sensores recogen información hidrológica y también con la información social ¿no? ¿tienen alguna metodología para tener resultados del monitoreo de estos dos componentes o los tres componentes? Gracias Ángela yo capaz ahí aprovecho y le doy la palabra a Juli o sea estamos ahora trabajando en un libro síntesis de los observatorios y realmente esa metodología está en construcción lo que estamos tratando es de poder integrar no todos los sitios tienen por ejemplo monitoreo hidrológico algunos tienen sitios de IMEA entonces lo que estamos tratando es de generar una primera línea que se ha hecho en estos siete observatorios nodales o iniciales o fundadores tratar de generar una publicación síntesis regional entonces ese va a ser un esfuerzo pero creo que ese proceso metodológico de construcción de un protocolo común es un proceso en el que tenemos que seguir avanzando ¿no? No sé Juli ahí si me complementas me ayuda No, justamente eso es una red muy nueva que estamos en la primera etapa que sería identificar cuáles son los monitoreos existentes en los AMES y va a ser ese libro y un poco la metadata fue un artículo que ya hemos enviado a publicar que ojalá no demore mucho después viene otro paso que va a ser la integración de esta información y eso también va a implicar que hay que integrar diferentes monitoreos diferentes protocolos diferentes maneras de obtener esa información porque Rosa sería como una red de redes ¿no? o sea hay redes como Gloria o RBA que tienen datos de hace 30 años monitoreando los árboles y hay otras que pueden tener no sé pocos datos de los ríos o de lo que sea y eso también integrarlo con datos decadales de los censos poblacionales por ejemplo o sea sí se requiere creo que mucha tecnología estadística para poder hacer unos análisis digamos integrando realmente todo eso pero bueno si está interesada podemos seguir en contacto y para que te enteres como como seguimos y si quiere participar por supuesto opinando en las reuniones gracias gracias Julieta si había también una pregunta de cómo participar en las redes en el caso de la RBA se pueden comunicar con Sebastián Tello que es parte del comité directivo en el caso de Gloria con Francisco Cuesta o conmigo ahí están los emails en el chat y en el caso de Rosa pues con Julieta y a ir conversando sobre qué oportunidades hay para integrar nuevos sitios así que ahora les ponemos también el email de Julieta en el chat y quedamos atentos gracias pasamos a nuestro tercer bloque bloque final también de presentaciones sobre estos esfuerzos de investigación en honor al tiempo voy a leer rápidamente los temas que vamos a abordar y la persona que lo va a presentar tenemos al Instituto Argentino de Nibología Glaciología y Ciencias Ambientales con Cristina Prieto Olavarría luego el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña con Beatriz Fuente Alba Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales con Jorge Luis Ceballos y terminamos con la subdivisión de Glaciología y Nieves del Ministerio de Obras Públicas de Chile a cargo de Jorge Buenante Cristina bienvenida dejamos la pantalla para tu presentación hola hola buen día voy a compartir hubo algunos problemitas en algún momento para compartir pantalla pero creo que pueden ver la la presentación si voy a compartir porque recién no pude perdón no pude hacerla no pude ponerla en modo presentación ¿se ve en modo presentación ahora? no pero creo que podríamos avanzar así se ve muy bien se ve muy bien perfecto bueno soy Cristina Prieto Lavarría soy arqueóloga y antropóloga del Instituto Argentino de Nibología Glaciología y Ciencias Ambientales Elian Igla que es una unidad ejecutora dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad Nacional de Cuyo de la Ciudad de Mendoza y del Gobierno de la Provincia de Mendoza yo soy la representante de nuestro instituto en el Comité de Montañas el que está en el ámbito de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación de Nación bueno nuestro instituto es el principal instituto de investigación del Centro Este Argentino está dedicado al estudio de los factores que regulan la dinámica ambiental tanto del presente como del pasado hace especialmente énfasis en los recursos hídricos y naturales no renovables y sus interacciones con los recursos biológicos y las actividades humanas una breve tengo un par de imágenes con una breve historia del instituto esta presentación es bastante general porque bueno es un instituto que abarca muchos grupos y muchas áreas de investigación a partir de las grandes sequías que afectaron el centro este argentino en la década de 1960 surge esta necesidad de estudiar el agua y el origen del agua nivolacial en la cordillera de los Andes el año 1973 se crea el instituto de nivolología y glaciología bajo la administración de CONICET y funcionaba en los edificios de la Universidad Nacional de Cuyo y el Servicio Meteorológico Nacional en el año 1984 se incorpora el programa de investigaciones de biostratigrafía y paleocología lo que da un poco la idea después de la dimensión que toma el instituto y ese mismo año tomé el nombre de Yanigla que es nuestro nombre actual perdón Cristina perdona la interrupción pero no sé si estás pasando las diapositivas estamos nosotros viendo solo la primera bien ahí sí estamos viendo la cuarta segunda ahí ahí puse la cuarta la pueden ver sí la segunda la tercera se las pongo creo que no la alcanzaron a ver era esta justamente con la primera las primeras décadas de funcionamiento en esta cuarta imagen bueno algunas de las fotos que están acá están en la página web del Yanigla son fotos históricas están a disposición para verlas y bueno y en la década de 1990 el instituto toma digamos la forma y la dimensión que tiene actualmente con un interés por la protección del ambiente y empieza a impulsar servicios centrados en la prevención de catástrofes pronóstico de fenómenos meteorológicos monitoreo y estudio de reservas hídricas sólidas y ecología de bosques actualmente el instituto es multidisciplinario como vamos a ver más adelante y alberga distintos grupos de investigación a partir de los estudios de paleoclimáticos nuestro instituto ha tenido un rol bastante destacado dentro de la sociedad argentina gracias a los aportes realizados en el estudio del cambio climático en el hemisferio sur para que tengan una idea general de cómo se conforma nuestro instituto somos más de 140 integrantes la mitad de ellos somos investigadores hay un cuerpo muy importante de becarios becarias también de personal de apoyo a la investigación tanto técnicos como profesionales y personal administrativo en el organigrama tenemos bueno primero que nada la dirección pero ahí en rojo me interesa poner el foco que son las áreas que se desarrollan en el instituto tenemos dentro cronología ecología historia sociedad y arqueología ambiental que es la primera a mano izquierda luego tenemos el área de ciencias de la criósfera paleontología geología y ciencias ambientales estas se dividen se dividen en diversos grupos que ya vamos a ver rápidamente algunas diapositivas y en laboratorios y talleres y también la existencia de repositorios los cuales por ejemplo laboratorios y talleres brindan servicios un aspecto fundamental del instituto es que cada una de estas áreas tiene investigadores y tiene proyectos y tiene grupos que están trabajando en problemáticas de montaña desde diversas perspectivas de la ciencia por ejemplo dentro de cronología ecología historia y sociedad tanto el equipo de antropología social como dentro de cronología ecología forestal historia ambiental estamos trabajando en proyectos en montaña en toda la república argentina las ciencias de la criósfera claramente con geocriología el laboratorio de geomática andina el grupo de geomorfología y cuaternario el grupo de glaciología hidroclimatología y el inventario nacional de glaciares que vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante luego en las áreas de paleontología geología y ciencias ambientales claramente tenemos a los grupos que también están trabajando en problemáticas de montaña tanto desde la paleobiología y paleocología y paleinología la mineralogía petroquímica y geoquímica tectónica también ecología y manejo de cuencas hídricas está el programa regional de meteorología que funciona acá en el instituto y también investigaciones del área de química ambiental como les había mencionado nuestros laboratorios y talleres hay 11 laboratorios y 4 talleres ofrecen servicios de alta calidad y especialización por ejemplo tenemos el laboratorio de endocrinología el de microscopía electrónica de barrido y microanálisis que funciona en el yanigla anatomía de maderas paleopalinología y en los talleres por ejemplo tenemos taller de corte de rocas tenemos corte y procesado de madera también el de paleontología que es muy relevante para la preparación de fósiles para todos los grupos que están trabajando en paleontología y el taller de cuencapiloto que es un monitoreo que se encuentra acá muy cerca del instituto como uno de los ejes de esta invitación a presentar el instituto en este encuentro es mostrar o tratar de mostrarles a ustedes cómo nuestro instituto articula con instituciones y con la sociedad hemos tomado hemos puesto solo dos ejemplos uno creo que es el más emblemático que es el inventario nacional de glaciares que eso lo lleva y la gente del inventario es un grupo bastante grande amplio que se encuentra acá en el instituto que surge a partir de la ley 26.639 de régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente perigracial y en su artículo 5 el inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente perigracial debe ser realizado según este artículo y es de responsabilidad del instituto argentino de nebología glaciología y ciencias ambientales este coordina con la autoridad nacional de aplicación de la ley de esta ley 26.639 y da intervención al ministerio de relaciones exteriores comercio internacional y culto cuando trate zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario la ley esta ley es un caso pensamos que es un claro ejemplo de la interacción entre la ciencia y la política esto lo han dicho miembros del inventario nacional de glaciares porque permite el diálogo para contribuir y solucionar problemas sociales por ejemplo la detección y monitoreo de las reservas hídricas existentes en todo el territorio nacional como ustedes pueden ver en la página de glaciares argentinos que es la página oficial del inventario se han publicado seis informes técnicos de avance entre el 2012 y el 2022 después si quieren en el chat les puedo poner les puedo incluir el enlace a modo solamente para graficar porque estos son trabajos que lleva a cabo el inventario los resultados se pueden ver en esta página pero están condensados en el atlas del inventario nacional de glaciares publicado recientemente por ejemplo en este mapa podemos ver los glaciares tanto cubiertos como descubiertos que han sido evaluados detectados y monitoreados por el inventario en las cinco regiones que constituyen la la región andina de nuestro país tanto en la zona uno en este sector de acá no sé si pueden ver el cruzor los andes desérticos en la zona dos los andes centrales en la zona tres los andes del norte de patagonia en la zona cuatro los andes del sur de patagonia y la zona cinco que es tierra del fuego y las islas del atlántico sur esto está disponible en el atlas acá inserto una infografía y un gráfico para tener como un panorama muy general de los resultados del inventario por ejemplo la cantidad de kilómetros cuadrados de superficie total de glaciares en el país 8.484 el 80% de ellos se encuentran en áreas naturales protegidas se encuentran en 12 de las provincias argentinas se han relevado 16.968 cuerpos de hielo y abajo pueden ver en el gráfico por ejemplo que tanto Argentina como Chile cuentan con la séptima posición a nivel mundial con respecto a superficie cubierta por glaciares y en el gráfico perdón te quedan cinco minutos perfecto y en el gráfico que pueden ver a la derecha ven la cantidad de kilómetros cuadrados por región Argentina y como segundo y último caso les muestro una propuesta que se está recién formulando esto es algo muy reciente pero con la dirección del instituto nos ha parecido muy importante planteárselo es un programa de monitoreo o programa de información ambiental para la toma de decisiones del parque provincial Acocagua esta propuesta está surgiendo gracias a un dictamen técnico que realizó un grupo interdisciplinario de especialistas del Yanigla por el peligro potencial de remoción en masa en una quebrada en la quebrada del relincho en el parque Aconcagua por el riesgo del colapso de lagos en el campamento Plaza Argentina esta propuesta como les digo está en trabajo involucraría organismos por ejemplo lo gubernamental como la subsecretaría de ambiente del ministerio de energía del gobierno de Mendoza y organismos privados como empresas de transporte acá son muy importantes las empresas que brindan transporte en helicóptero y también las empresas prestadoras de servicios en el parque Aconcagua esto surge a partir de que la subsecretaría de ambiente del gobierno de Mendoza contacta al Yanigla para reportar una situación urgente una emergente y solicita la evaluación del estado debido del estado y los posibles escenarios debido a la formación en apenas unos días de una serie de lagos en las inmediaciones del campamento Plaza Argentina a 4.200 metros sobre el nivel del mar y lo que llevó al cierre de la circulación de la quebrada de los relintos y la quebrada de vacas los indicadores de la inestabilidad del sistema hidrológico solo he puesto algunos puntos como riesgo de aluvión en la quebrada del relincho deterioro rápido los dijes naturales tapones en los lagos la subida de los niveles de los ríos vaca y relincho la alta carga sedimentaria en los ríos incluyendo rastra de bloques y bueno ¿qué sucede? el Yanigla forma rápidamente esto sucedió en el lapso de dos o tres días en el mes de enero forma rápidamente un grupo de trabajo interdisciplinario incluyendo especialistas de geomorfología glaciología meteorología hidrología y realiza un plan de evaluación de la inestabilidad del sistema hidrológico con revisión de antecedentes trabajo en terreno para la información ambiental y para asistir en la toma de decisiones que en este caso era urgente acá hay una imagen en general de donde se encuentra el campamento las argentinas y estos lagos formados en el lapso de días incluso algunos de horas así que bueno muchas gracias y esta es una presentación general del instituto muchísimas gracias Cristina y vamos a continuar ahora con Lina Pico hubo un cambio ahí Lina nos va a hacer una presentación sobre el proyecto en Andes y sobre el IDEAM adelante Lina buenos días ¿me escuchan ahí? sí te escuchamos bien bueno perfecto ya voy a compartir la presentación ¿ven la presentación en este momento? sí ah listo perfecto bueno buenos días mi nombre es Lina María Pico soy la gestora nacional del proyecto en Andes adquirita la subdirección de meteorología del instituto de hidrología meteorología y estudios ambientales muchísimas gracias por la invitación nuestro compañero Jorge Luis Ceballos no pudo acompañarnos el día de hoy pero vamos a hablar un poco del instituto más o menos como la compañera lo acabó de hacer y después vamos a andar un poco en un proyecto que en este momento estamos desarrollando y que ha sido exitoso acá en Colombia en la región bueno el IDEAM es un instituto público a nivel nacional está escrito el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se generó a partir de la ley 99 de 1993 que buscaba que se crearan entidades de gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales en el país es un apoyo técnico y científico al sistema nacional ambiental desde el instituto lo que se hace es que se genera el conocimiento a partir de la información la recopilación de la información el estado está misma y también se puede determinar cuáles son las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente en el país todo esto y la misión y la visión que tiene el instituto es poder pues también facilitar esta información que sea adaptada que sea entendida y que sea un insumo también para el ajuste de las políticas ambientales nacionales que permitan colaborar en la toma de decisiones por parte de todos los sectores en cuanto lo privado y lo público en la nación y de los usuarios en general y la ciudadanía aquí presento rápidamente el organigrama del IDEAM pero voy a ahondar específicamente en algunos en algunos componentes tenemos la dirección general ya sabemos que bajo la línea del sistema nacional ambiental y como una institución de carácter público tenemos como eje transversal la oficina informática que es ese soporte que ayuda a la generación de información y a poder transmitir la información a llevarla a los usuarios finales la oficina del servicio de pronósticos de alertas que permite que se haga todo el suministro de información análisis de información del pronóstico del tiempo el estado del clima todo esto para evitar pérdidas humanas que es a lo que va enfocado principalmente y emitir alertas ambientales climáticas alertas de todo tipo de origen hidrometeorológico extremo en el país tenemos la subdirección de hidrología meteorología ecosistemas información ambiental y la de estudios ambientales que trabajan ahí está toda la interacción y que ya más adelante el proyecto en Andes les voy a mostrar cómo es que actúan en una sinergia la subdirección de hidrología específicamente pues está orientada a toda esa parte hidrometeorológica la validación de la información general la información hidrológica niveles caudales para realizar todos los pronósticos avisos alertas en los territorios también para generar investigación y poder determinar la calidad del agua el estudio nacional del agua que fue emitido en el año 2022 y también para determinar la oferta y cómo esta se encuentra a nivel nacional también la aplicación de modelos y de validación de todo tipo de información hidrológica también tenemos el sistema de información del recurso hídrico a nivel nacional se generan también los indicadores de recurso hídrico que sirven de insumo también para diferentes instrumentos de planificación a nivel nacional y para los territorios y también todo el tema relacionado al laboratorio de calidad de agua ambiental y las validaciones y certificaciones a nivel nacional desde la subdirección de meteorología ya es toda esta información de investigación meteorológica climatológica agrometeorológica que permite llegar a estos sectores nacionales económicos de transporte agrícolas ecuarios etcétera y que permiten el uso de esta información y ya más adelante les voy a hablar un poco más a fondo de la información meteorológica en cuanto al marco nacional de los servicios climáticos y los servicios climáticos desde la subdirección de ecosistemas e información ambiental está todo el desarrollo y el levantamiento y manejo y centralización de la información sistema de información ambiental SIA grupo de suelos tierras bosques monitoreo de ecosistemas de alta montaña de glaciares etcétera también coordina el sistema ambiental ambiental de Colombia que es el SIAC y propende también para construir y mejorar todo el conocimiento y la integración del estado y las dinámicas de los suelos monitoreo de bosques glaciares como ya lo había dicho y ese seguimiento de los recursos biofísicos desde la subdirección de estudios ambientales ya hay un tema de investigación más a fondo estudios de investigaciones ambientales también ese efecto socioeconómico en los recursos naturales en las comunidades que son más puntuales y también se proponen indicadores de tipo ambiental hay un proceso de acoplar de recibir la información de tener la información de procesarla de almacenarla y poder establecer proponer también tecnologías de desarrollo sostenible los servicios como ya lo vimos específicamente que presta el IDEAM están enmarcados dentro de servicios climáticos agrometeorológicos información hidrometeorológica los sistemas de monitoreo certificaciones y conceptos técnicos que se emiten a partir por parte del IDEAM la ciudadanía en general gremios etcétera entidades públicas y privadas y la acreditación de laboratorios y la autorización de medición de emisiones de fuentes móviles aquí tenemos una gama de productos de los cuales se emiten el mapa nacional de ecosistemas ahorita está la tercera comunicación nacional de cambio climático pero está en construcción la cuarta comunicación nacional de cambio climático lo que es concerniente a los boletines de predicción climática climatológica prognósticos del tiempo boletines de detección temprana de deforestación y específicamente también con la afectación de los fenómenos de origen extremo hidrometeorológico sistemas de información como ya lo había dicho el SIAC el estudio nacional del agua graciares colombianos y el inventario nacional de gases de efecto invernadero y también toda la información referente a modelación hidrometeorológica entonces todo este trabajo interdisciplinario y todas estas líneas que se tienen desde el instituto permitió que desde el año 2017 y en el lanzamiento del marco nacional de los servicios climáticos y bajo los lineamientos de la organización meteorológica mundial se formuló este proyecto mejora de la capacidad de las comunidades andinas a la adaptación a través de los servicios climáticos es un proyecto que inicia en el año 2022 se formuló en el año 2017 por parte de los profesionales del IDEAM organización meteorológica mundial y en conjunto con las comunidades pero para entender un poco más la importancia y ahondar un poco es cómo podemos nosotros darle relevancia a los servicios climáticos y que no se quede solo la información y el dato crudo que se genera y esa información que a veces no llega a quien debe llegar entonces en la cadena de los servicios climáticos específicamente y el IDEAM con su rol misional de generar información de este tipo para el país el eje fundamental de NANDES y del proyecto NANDES es este es entender la cadena de los servicios climáticos entonces toda la información de tipo climático que sea de fácil acceso que sea eficaz que sea oportuna que sea transparente y que permita tomar decisiones climáticamente inteligentes en los territorios entonces esa información de tiempo clima recurso hídrico información meteorológica nos permita generar y prestar una producción de servicios climáticos específicos para cada uno de los sectores para las comunidades para los usuarios y todo esto tiene un fondo científico un fondo de transformación de datos gestión de datos procesamientos también de observación imágenes satelitales modelamientos poder generar pronósticos ya prestar un servicio y con con ese eje fundamental de la investigación el desarrollo que se genera aquí en el instituto por parte de los de los profesionales entonces pero no sólo quedar ahí y lograr determinar un producto y un servicio climático sino que esta información sea adaptada y traducida y mejorada la comunicación y la divulgación para que se tomen decisiones por parte de los usuarios específicamente en diferentes ámbitos ya sea industrial agropecuario decisiones territoriales ordenamiento ambiental etcétera y finalmente ya poder determinar un valor costo-beneficio y un análisis de beneficios socioeconómicos que es como esa parte final de la cadena de valor de los servicios climáticos esto se complementa con un monitoreo que se realiza en territorio ¿por qué traemos esta experiencia hoy? porque está en los Andes iniciamos específicamente en el año 2022 Colombia Perú y Chile los servicios meteorológicos nacionales en este caso en el caso de Colombia es meteorológico hidrológico meteorológico y de estudios ambientales digamos es el más completo y el que más se integra estamos también en los países se hizo una ampliación y ahora es en Andes y nos encontramos en Bolivia en Ecuador y Argentina específicamente en el territorio nacional estamos en el departamento del Cauca en las subcuencas de los Ríos Piedras Molino Piso Jepa la Seis Vinagre y tenemos una integración de participación comunitaria con comunidades indígenas campesinas juntas de acción comunal con un tema fuerte de paz y convivencia en las montañas caucanas una integración de aproximadamente 1.125 familias y de manera indirecta 6.7 familias y 10.056 estudiantes tenemos una articulación con los actores territoriales corporaciones autónomas regional administraciones municipales fundaciones acueductos de cada uno de los municipios de Popayán Totoro y Puracé actores ONGs entre otros con los que hemos venido haciendo una interacción perdona te quedo en 5 minutos listo perfecto tenemos zonas de alta montaña tenemos el volcán Puracé específicamente en el territorio en la cuenca aquí en la cuenca del río Vinagre quiero resaltar que desde el proyecto en Andes se reconoce la vulnerabilidad que hay en los Andes y que se requiere información también de servicios climáticos por parte desde el territorio específicamente y desde las comunidades ya que son las más afectadas en la ruralidad debido al cambio climático entonces es por eso que hay que potenciar la colaboración y la transformación de la información para que esta realmente llegue al territorio y como decimos a la última mille pueda ser utilizada sabemos que el cambio climático está afectando los ecosistemas de alta montaña y también está generando un impacto negativo en el territorio y se aumentan los peligros y los riesgos existentes entonces lo que buscamos es poder tener una información vital una información que se articule con el conocimiento ancestral de estas comunidades y que se pueda generar una respuesta y tomar unas decisiones adecuadas en el territorio en cuanto a adaptación y a resiliencia entonces desde el 2017 pero venimos se formuló el proyecto y se pensó también desde unos componentes específicos con toda esa información técnica poder diseñar producir y comunicar esa información ese dato crudo analizarlo transformarlo automatizarlo generar también un beneficio a la capacidad instalada del IDEAM se ha hecho un rescate de datos también de gráficas que se encuentran en el medio físico almacenamiento de datos análisis de las 36 estaciones existentes esta información llevando la información a territorio se ha hecho un diagnóstico de todo esto desde el componente hidrología que es otro de los componentes que hace parte para poder llevar esta información acertada se ha hecho estrategia de modelación en pronóstico predicción evaluación de hidroestimadores informes de predicción hidrológica y calibración y validación de modelos también que se manejan G2IM que también se ha estado utilizando y un componente de meteorología fuerte porque el enfoque que tiene Nández es hacia lo agro hacia la seguridad alimentaria y estas condiciones que vive el territorio en la ruralidad se ha hecho análisis climatológicos determinando también la variabilidad climática existente entre el territorio y las afectaciones y como nos dice la comunidad el clima está loco según como ellos se expresan y hemos podido también determinar cuáles han sido esos eventos históricamente que se han ido presentando cómo ha sido el cambio cómo han sido las afectaciones en el territorio y también venimos trabajando con un ajuste del monitor de sequías local se realizó y hemos realizado una caracterización de vulnerabilidad de riesgos amenazas con las comunidades en las cinco microcuencas con una validación técnica social verificación participativa a partir de la cartografía social un análisis de los beneficios socioeconómicos de todo el componente ambiental de todo el componente económico productivo para determinar específicamente cómo están siendo las afectaciones también fortalecimiento del sistema de alertas tempranas esto en articulación con toda la información también de la oficina de servicio de pronósticos y alertas ellos hicieron todo el mapeo de las situaciones en su momento en el año 2022 del riesgo cómo hacían el monitoreo las falencias qué necesitaban cómo era la difusión la comunicación y cómo estaban preparados para esta respuesta entonces esto se hizo una integración comunitaria y en conjunto con la Cruz Roja pudimos lograr también hacer unos talleres vivenciales participativos para poder fortalecerlo generamos un espacio de diálogo exitoso que son las mesas agroclimáticas comunitarias tenemos en Colombia 23 mesas técnicas agroclimáticas pero que son regionales y que son muy enfocadas a los griemenes pero la comunidad nos pidió y entre el servicio climático que queríamos llevar a partir de Nández estas mesas que han sido exitosas y que busca también empoderar que haya que haya un codiseño con ellos que se pueda la comunidad adaptar esa variabilidad climática y que se pueda tener esa información de primera mano en diversos espacios entonces por eso se crearon estas mesas hay alfabetización climática se presenta la precipitación observada la predicción climática hay revisión de cartografía esto ha tenido me gustaría después compartirles hay un trabajo comunitario colaborativo muy grande se generó en codiseño un boletín agroclimático entre la comunidad entre los técnicos inicialmente llevando algo muy robusto y técnico y con ellos logramos crear un boletín que fuera entendible y que fuera y que se pudiera utilizar fácilmente por personas de la tercera edad y por niños y estudiantes de instituciones educativas se hace la recopilación de recomendaciones de sus tipos de cultivos de sus unidades productivas época de siembra hemos identificado también de indicadores climáticos estamos en ese trabajo para poder generar toda esta información y en estos espacios logramos un codiseño de medidas de adaptación con las comunidades de implementación de estas acciones de adaptación y tenemos un enfoque transversal de género bastante fuerte que también hemos venido analizando y lo tenemos ya en lecciones aprendidas y la sistematización de estas lecciones aprendidas que estamos en eso escuelas de campo que no solo permite tener esa información climática meteorológica sino que también permite que las comunidades en el territorio en sus montañas en sus comunidades pues también tengan conocimiento un poco más técnico de lo que pueden realizar en sus unidades productivas y lo llamamos educación y acción para la adaptación tenemos en este momento estamos trabajando y estamos todavía como haciendo un análisis de una información que estamos recopilando y se instalaron 11 pluviómetros tipo Hellman se les hizo capacitación acompañamiento y ahorita lo estamos integrando a una iniciativa del Centro Internacional del Fenómeno del Niño y la Niña del Niño perdón el SIFEN y estamos haciendo una articulación para hacer con tecnologías apropiadas lograr integrar toda la información y fortalecer el monitor de sequías nacional con otras iniciativas que hay de tipo nacional aquí están las diversas implementaciones de medidas de adaptación que se hizo en codiseño basándonos en las necesidades reales de la comunidad y de las afectaciones de los eventos de origen extremo meteorológico se hicieron en mingas en asociaciones un trabajo colaborativo viveros de alta montaña huertas bajo cubierta etcétera aquí tenemos diversas el banco de semillas que también ha permitido fortalecer ese tejido social intercambio de semillas etcétera resalto la participación sostenida de género mujer rural nuestras actividades y en el desarrollo lo que hemos podido organizar en territorio un 52% de participación de las mujeres específicamente y también integramos a promotores comunitarios en coordinación valga la redundancia con los coordinadores de Cuenca y hemos podido lograr un trabajo participativo interesante me disculpan si me extendí un poco muchísimas gracias y espero que les haya gustado la intervención y el proyecto que se viene realizando desde el IDEA muchas gracias muchísimas gracias Lina le damos paso en este momento a Beatriz Fuentealba para escuchar la presentación del INAI-GEM adelante Beatriz Hola buenos días a todos buenas tardes a quienes están en Argentina y en una diferente zona horaria muchísimas gracias por la invitación yo soy Beatriz Fuentealba soy la presidenta ejecutiva del INAI-GEM entonces igual que mis compañeras que me precedieron vamos a tener un vistazo bastante rápido de qué es el INAI-GEM en 15 minutos es difícil mostrarles todo así que les voy a dar este vistazo rápido haciendo énfasis en las cosas que nos parecen más importantes para esta sesión entonces bueno mostrarles nosotros somos un instituto público de investigación del Perú este es el tipo de ambientes en el que trabajamos fuimos creados en diciembre del 2014 aunque en realidad recién en 2015 empezó a trabajar como tal entonces el INAI-GEM tiene por finalidad fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de glaciares y de los ecosistemas de montaña pero es bien importante que todo esto lo hacemos para promover la gestión sostenible en beneficio de las poblaciones que viven y que se benefician de estos ecosistemas somos la máxima autoridad en investigación científica en estos temas de glaciares y ecosistemas de montaña somos un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente del Perú tenemos independencia en una serie de cosas pero tenemos una coordinación muy estrecha con el Ministerio del Ambiente y somos reconocidos como uno de los institutos públicos de investigación como se está conformado el INE-GEM tenemos tres direcciones de línea una dirección que se dedica a la investigación en glaciares una dirección que se dedica a la investigación en ecosistemas de montaña y tenemos una dirección de información y gestión de conocimiento cada una con sus respectivas subdirecciones y nada más aquí haciendo la acotación de reconocemos a los glaciares como un ecosistema de montaña pero sabemos la importancia que tienen estas reservas de agua y lo importante que es esta temática relacionada a cambio climático entonces tenemos una dirección especializada en glaciares y la otra de los demás ecosistemas de montaña en este momento tenemos dos oficinas desconcentradas nuestra sede principal está en la ciudad de Huaraz que es una ciudad de montaña aquí en Perú somos uno de los pocos institutos que no tenemos la sede principal en Lima que es nuestra capital está en la costa sino que en Lima lo que tenemos es una de las oficinas desconcentradas que atiende a la región centro del país y tenemos una oficina ubicada en Cusco que atiende en la región sur todavía deberíamos tener una oficina en la región norte pero como somos una entidad joven los presupuestos siempre son limitados es algo que no hemos podido consolidar dentro de las líneas que nos decían querían que conversáramos un poquito sobre la cooperación interinstitucional esto lo presento de manera bastante general pero tenemos muchísimos convenios interinstitucionales y también prestamos asistencia técnica a nuestros diferentes grupos digamos de trabajo entonces interactuamos mucho con la comunidad científica tanto universidades nacionales como internacionales y otros institutos públicos de investigación como no somos nosotros tenemos una articulación directa con diferentes entidades de gobierno en todos los niveles a nivel nacional sobre todo con las que pertenecen al sector ambiente pero también trabajamos mucho con el sector agricultura y a nivel regional y local son más autoridades enfatizamos el trabajo con las comunidades campesinas porque en la mayoría de nuestros territorios la población está organizada en estas comunidades campesinas hay en algunos casos que son centros poblados a veces más de naturaleza rural a veces más urbana pero este es uno de nuestros públicos importantes con los cuales también tenemos convenios específicos interactuamos también con organismos no gubernamentales y organismos de cooperación generalmente a través de proyectos de colaboración de desarrollo o que permiten implementar investigaciones y es importante destacar que somos la entidad que coordina el grupo técnico de montañas del Perú que agrupa a 18 instituciones públicas y privadas cuyo principal foco es atender temáticas que tienen que ver con montañas con un énfasis en temas de diversidad biológica pero al final vemos también temas transversales lo hacemos de manera bastante general para que tengan un mapeo del trabajo que hacemos tenemos una línea fuerte en impactos de cambio climático en glaciares tenemos una línea muy importante de evaluación de peligros y riesgos de origen glacial trabajamos en la evaluación y recuperación de ecosistemas de montaña pero siempre hacemos el énfasis del socio ecosistemas porque en Perú como en muchas partes de nuestra región andina la presencia humana en estos territorios es ancestral entonces los ecosistemas como los conocemos en la actualidad siguen siendo manejados y han sido moldeadas por la población entonces es un componente que nunca dejamos de lado y trabajamos servicios ecosistémicos pero en particular el tema hídrico en Perú nuestra costa es bastante árida y todo el agua que alimenta a casi el 70% de la población que vive concentrada en ciudades en la costa dependen del agua que se capta en las montañas entonces es un eje fundamental en este contexto de cambio climático de manera transversal estamos tratando de fortalecer nuestros procesos de gestión de conocimiento para no solamente generar la investigación sino ponerla a disposición de quienes corresponde y estamos tratando de avanzar hacia estrategias herramientas de adaptación y mitigación ante el cambio climático como resultado de todos estos trabajos que les he mencionado algunos de los resultados más importantes del 2023 bueno aquí está nuestro personal ahí trabajando en glaciares es el inventario nacional de glaciares y lagunas de origen glacial ya Iniglia ha mostrado de manera bastante clara la importancia de este tipo de información entonces tenemos un documento que es una memoria descriptiva que da un contexto alrededor de esto además de los mapas y la información geográfica digamos que permite mostrar los resultados tanto de superficie extensión de glaciares como de formación de lagunas de origen glacial entonces aquí unos resultados rapiditos en Perú teníamos 20 cordilleras de origen glacial bueno no de origen glacial teníamos 20 cordilleras glaciares pero hay dos que ya están extintas y hay algún hay un par más que están caminos hacia esa extinción es decir que se ha perdido toda la cobertura glacial nuestro año de referencia es 1962 y a la fecha bueno estos datos son del 2020 se ha perdido el 56% de la superficie glacial aquí nada más enfatizar que en el caso de Perú hablamos de glaciares tropicales porque estamos mucho más cerca de la línea ecuatorial y en estas latitudes el proceso de derretimiento glacial está viéndose bastante acelerado entonces dentro del documento se puede encontrar información de este tipo estas son nuestras cordilleras los nombres de las diferentes cordilleras y este es el porcentaje en azul oscuro que todavía queda del glaciar en términos porcentuales en referencia a lo que teníamos en 1962 entonces como ven en algunas zonas tenemos procesos bastante avanzados de pérdida de cobertura glacial pero este inventario además nos da información sobre lagunas nuevas que se están generando entonces aquí tienen una secuencia de fotos de una zona cercana a Cusco donde en 1978 todavía era una lengua glaciar y ya para el 2022 tenemos una laguna bien formada y estas lagunas en muchos casos se convierten en lagunas peligrosas que es algo que voy a mostrar más hacia la toma de decisión el inventario que les mostré glaciares y lagunas de origen glaciares es el segundo que elaboramos el año pasado también hemos lanzado el primer inventario nacional de bofedales los bofedales para quienes no los conozcan son un tipo de turberas andinas que tenemos en el Perú que son sumamente importantes como almacén de agua y de carbono pero además principales para la alimentación del ganado en particular alpacas y han sido también usados de manera ancestral por la población en comunidades antes de los españoles estos espacios ya eran irrigados para ampliarse y poder mantener y sostener la agricultura perdón la ganadería de alpacas en varias partes del país este es el primer inventario de este tipo que nos ha permitido reconocer cuáles son las partes del Perú que contienen la mayor extensión de bofedales y esto ayuda también a la toma de decisiones también tenemos una memoria descriptiva que también consolida bastante la información y avances que tenemos de conocimiento de estos ecosistemas y presentamos algunos datos relevantes lo paso igual de manera sencilla 7.2% de todos nuestros bofedales se encuentran dentro de áreas de conservación 20% están bajo la gestión y manejo de comunidades campesinas y cerca del 42% están en áreas de potencial concesión minera no todos son mineras activas y en explotación pero están previstas como potenciales concesiones mineras también tenemos análisis de la distribución y por ejemplo cómo está cambiando el rango altitudinal dependiendo de la parte del país en la que nos encontremos y entonces no solamente es hablar de la extensión y dónde están sino también poder aportar con algo más de información que ayuda a los tomadores de decisión Beatriz tiene 5 minutos más muchísimas gracias acelero tenemos tenemos algunos proyectos de investigación en curso con financiamiento externo y el año pasado también como les decía estamos tratando de fortalecer procesos de gestión de conocimiento para acercar nuestros resultados a la población ahora sobre la toma de decisiones que era un aspecto importante para esta presentación quería enfatizar nuestra línea de peligros de origen glaciar que se refieren a estas avalanchas que se generan en estas lagunas muy cercanas a glaciares ya en 1970 nosotros tenemos un evento que marcó al Perú que fue la ciudad de Yungay quedó tapada por una avalancha producto de un terremoto hubo un desprendimiento y esta es cómo quedó una ciudad entonces hacemos un seguimiento de algunos de los sitios donde sabemos que estos eventos pueden ocurrir y es una de las líneas que nos permite tener un trabajo mucho más estrecho con autoridades y tomadores de decisión además de sensibilizar alrededor de este tema a la población local también por origen glaciar tenemos procesos de acidificación del agua que lo que hacen es incorporar metales y generan paisajes de este tipo pero lo más importante es que esta agua que viene de la parte alta de las cabeceras de cuenca sale desde aquí ya contaminada y esta es una problemática que ha sido poco atendida y poco reconocida en el país entonces esta es otra de las líneas que nos vincula directamente con la toma de decisiones y estamos en un proceso de formulación de una política nacional de glaciares y ecosistemas de montaña esto está en la ley de creación del INEGEM aquí les muestro nada más de manera general de acuerdo a las metodologías que usamos en Perú cuál es el problema público principal que se va a atender que es la disminución de los servicios ecosistémicos que brindan glaciares y ecosistemas de montaña y aquí hay un árbol de problemas que nos va a ir permitiendo plantear estrategias de atención finalmente finalmente trabajamos mucho con un monitoreo ecohidrológico estamos en este proceso de formulación entonces tenemos todo un componente académico científico tanto en pastizales como en bofedales que ahora estamos trasladándolo hacia la toma de decisiones este es un proyecto muy bonito que estamos teniendo con la comunidad de Quinconay en Cusco donde se está instalando un monitoreo ecohidrológico para ver cuáles son los beneficios que ha generado el gobierno regional que ha hecho una inversión en un proyecto de vamos a llamarle siembra de agua esos son los aspectos principales para respetar el tiempo que quería enfatizar muchísimas gracias a todos muchas gracias Beatriz vamos a terminar este bloque de presentaciones con Jorge Buenante quien nos va a hablar de la subdivisión de glaciología y nieves del Ministerio de Obras Públicas de Chile adelante Jorge hola hay un error lo manifesté por el chat también igual el correo que me llegó también hace dos semanas que voy a exponer yo Alexis Segovia bienvenido Alexis mil disculpas por el error gracias gracias no Gracias. No te escuchamos, Alexis. Creo que tienes tu micrófono cerrado. Ahí sí. Los dos estaban viendo problemas para compartir pantalla. ¿Se ve completa la pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, vemos la presentación. Si puedes ponerla en modo presentación para verla un poquito más grande. Supongo que está en modo presentación. Solo la vemos así, pero creo que puede funcionar. Adelante. La vemos muy bien ahí. Ya, creo que ahí sí, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, mi nombre es Alexis Segovia Rocha. Trabajo en la Dirección General de Aguas desde hace bastante tiempo en la Unidad de Glacial Oceania, desde que se creó. Ahora ya no en la Unidad de Glacial Oceania, la dirección, es la subdivisión de Glacial Oceania. Estamos bajo la División de Hidrología. Y entonces voy a presentar un poco sobre lo que nosotros estamos haciendo hoy por hoy en la Dirección General de Aguas. La Dirección General de Aguas depende del Gobierno de Chile, del Ministerio de Obras Públicas. Y dentro del Ministerio de Obras Públicas está la Dirección General de Aguas. Y ahí está la División de Hidrología. Y dentro de la División de Hidrología está la Subdivisión de Glacial Oceania que se creó el año 2008. Y desde el 2008 entonces estamos operando como monitoreando tanto la glacialología como la nieve a nivel nacional. ¿Cuáles son las cosas que nosotros hacemos, las que nos dedicamos y las que nos estamos poniendo mayor esfuerzo? Bueno, la densificación de una red de monitoreo glacialógico en cuanto a estaciones que den cuenta de las variables meteorológicas de cómo va cambiando el clima en las zonas de montaña. Y para esto tenemos entonces varias estaciones. Esta es una estación tipo, la que estoy mostrando en pantalla, una estación meteorológica fija. Esta es como la estación más equipada que nosotros podemos tener con sensores de temperatura y humedad, radiación, incidentes de radiación reflejada, dirección y velocidad del viento, y sensor de altura de nieve, etc. Esta es la oferta actual que nosotros tenemos en Chile, ¿cierto? Tenemos desde la región de Arici y Palinacota en el norte, ya en el límite con Perú, hasta la región de Magallanes en el sur de Chile, en donde tenemos estaciones tanto meteorológicas, plurométricas, las estaciones plurométricas lo que hacemos entonces es detectar cuánta agua es la que entrega el glacial, son estaciones que están muy cerca de los glaciares, estaciones de lago glaciares, estaciones de permafrost y estaciones niométricas. Estos son ejemplos, en el lado izquierdo tenemos una estación de monitoreo de permafrost, se hizo un estudio que detecta potenciales zonas de permafrost, ya entendemos el permafrost siempre como un suelo que está congelado, más allá si tiene contenido o no en agua, pero es un suelo que está congelado por un periodo de dos años consecutivos por lo menos, esa es la definición de la IPA, esa es la definición que nosotros tenemos. Entonces, una estación de permafrost es una estación en donde se instala, si entonces se hace una perforación y se instala una cadena de termisores, una cadena de sensores de temperatura, para determinar las temperaturas a diferentes profundidades del suelo y hasta dónde se hace cero. Si se hace cero por dos periodos consecutivos, entonces sería una zona de permafrost. En el lado derecho tenemos estaciones meteorológicas fijas como la que yo mostré en el esquema al principio, sobre todo la que está en el sector inferior derecho, es una estación tipo de periferia de glacial, una estación fija de periferia de glacial, que detecta entonces cómo se comporta la variable meteorológica en la periferia de los glaciares, y esto entonces nos permite también tener un gradiente de cómo se comporta la temperatura directo al glacial, porque estas estaciones están en la periferia. En el sector superior izquierdo tenemos estaciones de monitoreo de lagos, aquí se ponen sensores de nivel, que es un sensor que mide la presión del agua sobre el sensor, entonces nos da la estimación de cuánta columna de agua está sobre el sensor, y entonces cuánto es el nivel de agua que tiene el lago. Estos son sensores que los estamos instalando para detectar posibles vaciamientos repentinos del agua. Estación fluido métrica en la parte de alta derecha, que mide, en donde medimos el aporte hídrico del glacial casi desde la fuente, y en la parte inferior derecha tenemos estaciones nigométricas, que lo que hacen es medir cuánta es la niega que se acumula en el invierno, entonces para determinar también cuánto va a ser el aporte hídrico en primavera, que es el pic de nieve, a las cuencas. Y estas otras son dos tipos de estaciones, también interesante ponerlas porque son estaciones móviles. Estas estaciones nosotros las ponemos sobre los glaciares a fin de la temporada de invierno, o sea, las ponemos sobre nieve a fin de la temporada de invierno, y las retiramos a fin de la temporada de verano, antes que empiecen a caer las nuevas nevadas para que no se dañen las estaciones. Entonces las tenemos desde septiembre hasta abril del año siguiente, y entonces desde septiembre hasta abril del año siguiente, estas estaciones recopilan datos meteorológicos de las condiciones sobre el glaciar, de la temporada primavera y verano. Con esto nosotros podemos hacer balances de energía de la temporada primavera y verano, de la temporada más bien estival, porque tienen casi la misma cantidad de sensores que una estación frija, pero son estaciones móviles, y por lo tanto son móviles porque las tenemos que quitar para que no se dañen el invierno. Otra cosa importante que también estamos densificando son la cantidad de refugios para hacer monitoreos de glaciares. Estos son los refugios que presentamos, que tenemos y que estamos instalando en diferentes regiones del país, sobre todo en la zona austral. Pero quizás nuestro mayor insumo o lo que es más demandado por la población en general, por los científicos en general, es el inventario nacional de glaciares. Nosotros el primer inventario nacional de glaciares lo hicimos el año 2014, y fue el primer inventario nacional de glaciares. Antes solamente había algunas aproximaciones en algunas cuencas y una estimación muy gruesa. Sin embargo, en el 2014 nosotros hicimos el primer inventario nacional de todo Chile de glaciares, y eso lo actualizamos ahora el año 2022, el año antepasado, el inventario nacional de glaciares nuevamente. Esto se está planteando con una periodicidad de actualización de cada 10 años. No podemos hacerlo quizás con menor frecuencia, ¿por qué? Porque la cantidad de glaciares son muchísimos, nos demoramos más o menos entre 3 a 4 años en sacar un inventario de glaciares. ¿Qué es lo que ha pasado con el inventario de glaciares? ¿Cuáles son los mayores hallazgos que tenemos con el inventario de glaciares respecto a la actualización del 2022 con el primero del año 2014? Bueno, la cantidad de glaciares ha aumentado, pero en cantidad de polígonos. No quiere decir que se hayan creado glaciares en este periodo de tiempo, sino que han aumentado los polígonos, pero más bien por fragmentación. O sea, por la misma reducción de los cuerpos de hielo de los glaciares, se han ido fragmentando, entonces han aumentado los polígonos. Entonces tenemos un fenómeno que ha hecho que los glaciares aumenten el número de polígonos, pero se reduzcan en términos de superficie, por lo tanto tenemos menos superficie, pero más polígonos. Acá tenemos en el ejemplo una fotografía del año 2000, una lanza del año 2000, donde hay un solo glacial, un glacial de valle, y la posterior fotografía, 17 años después, tenemos tres glaciares, glaciaretes, glaciares más pequeños, que están ahí puestos como A, B y C, que entonces este gran glacial de valle que estaba en el año 2000 se fragmentó en tres glaciares el año 2017. Ese es el fenómeno que hemos detectado. Hay una gran fragmentación de cuerpos de hielo que eran uno solo en 2014 y que ahora en 2022 son dos cuerpos, tres cuerpos, incluso hemos detectado hasta 12 cuerpos de hielo del mismo glacial que estaba presente el año 2014. Otra mejora que se hizo en el inventario nacional de glaciares fue que se revisó todo el país tratando de ubicar más glaciares rocosos porque son más difíciles de encontrar, y se incluyeron glaciares rocosos en la zona sur y austral de Chile, y en total entonces se agregaron más de 1.200 glaciares rocosos que no estaban detectados en el inventario anterior porque no fueron detectados por... no había una buena calidad de imágenes y tampoco había la experiencia necesaria para detectar todos estos glaciares rocosos, y por eso en este inventario una de las mejores es que detectamos más de 1.200 glaciares rocosos nuevos. O sea, no nuevos, pero sí, que no habían sido detectados en el año 2014, y ahora sí. Acá están un poco las cifras que yo les comentaba. Ahora estimamos, aunque ambos inventarios difieren un poco metodológicamente, un análisis grueso nos dice que la cantidad de polígonos de números glaciares aumentó en un 8%, pero la superficie total de hielo del país disminuyó en un 8%. Se han detectado en el nuevo inventario 26.180 cuerpos de hielo con una superficie de 21.000 kilómetros cuadrados. También tenemos hace poco un inventario de permacrosos, que son zonas donde potencialmente podría haber suelo constilado. Y los otros son monitoreos que estamos realizando también, cómo detectar volúmenes de hielo mediante técnicas de radar, tanto radar aéreo transportado como radar terrestre. El radar aéreo transportado tiene la limitante de la altura, sobre todo en la zona norte y centro del país, que los glaciares están a mucha altura. Y radar terrestre tiene la limitación de que solamente las transectas, los perfiles, se pueden hacer por hasta donde el operario es capaz de caminar. Otra cosa importante que estamos haciendo, sobre todo en varios glaciares a nivel nacional, son los balances de masa. Vale decir, cuánto el glaciar acumula en la temporada invernal versus la cantidad que el glaciar derrite, pierde o sublima en la temporada estival. Entonces, estamos haciendo bastante estudios de balance de masa, en donde claramente todos los glaciares que estudiamos están siempre en balance de masa negativo. Vale decir, pierden más masa de la masa que ganan, pierden más masa en la temporada estival que la masa que ganan en forma de nieve en la temporada invernal. Alexis, te quedan cinco minutos. Perfecto. Y dentro de los monitoreos de balance de masa, lo estamos haciendo tanto con tecnología de GNSS, que son nuestros GNSS diferenciales, que entregan precisiones subcertimétricas, y con escaneo láser, cierto tipo LIDAR, o LIDAR, como también se le dice, a través de modelos digitales de elevación de alta resolución. Este es un gráfico del balance de masa del glaciar Echauden. El glaciar Echauden es el glaciar más estudiado en Sudamérica desde 1975 hasta la actualidad, y el gráfico muestra cómo el glaciar ha ido derritiéndose, ha ido con balance de masa negativo persistente en el tiempo, y sobre todo en los últimos diez años, que hemos tenido una sequía bastante grande en el país, solamente el año presente, ha sido un poco mejor que la década anterior, pero indica más bien cómo ha ido a la baja. Este glaciar además ha sufrido una mutación, antes era un glaciar absolutamente descubierto, o blanco, como se le suele llamar, y ahora es un glaciar que podríamos determinar como un glaciar cubierto. Está totalmente cubierto por detrito. Y también tenemos monitoreo de lagos, en donde lo que estamos haciendo es poniendo sensores de nivel de lagos también para determinar o para alertar eventualmente un posible vaciamiento de lagos tipo GLOB. Acá tenemos una imagen del lago Cachet 2 que se vacía frecuentemente, acá está, voy a mostrar aquí, el lago cuando se empieza a vaciar, el lago cuando se empieza a vaciar, y inmediatamente tenemos la crecida al río que alimenta luego de llegar al, llega un lago primero a esta crecida, eso hace una suerte de retardo, y luego detectamos la crecida, entonces detectamos el vaciamiento del lago y la crecida en el río. Y aquí tenemos el mismo lago, ¿cierto?, ya con vacío, y acá tenemos un perfil hecho con sistema GNSS, en donde al final alcanzamos a detectar que en la parte más profunda es una columna de 160 metros de agua, la que se vacía cuando el lago sufre este vaciamiento repentino GLOB. Y por otra parte, para cerrar, para cerrar, nosotros como Dirección General de Agua, como Subdivisión de Glaciología y Nieves, estamos también dinamizando el acervo científico nacional, poniendo en manos de distintas universidades y centros de investigación a lo largo del país, el monitoreo de ciertos glaciares que están en esas regiones. Vale decir, en la región, en la zona norte, tenemos dos glaciares monitoreados por dos centros de investigación distintos, en la zona centro también tenemos otro, y en la zona sur tenemos otra universidad también trabajando en glaciares importantes en su región. Entonces, además del trabajo que nosotros hacemos como Subdivisión de Glaciología y que lo venimos haciendo desde el año 2008 hasta la actualidad, también hacemos el rol de dinamizar y de integrar al resto de la comunidad científica porque hay un mayor desarrollo en términos de glaciología en los centros de investigación de universidades a lo largo del país y que cada región pueda tener su, o cada zona glaciológica pueda tener su monitoreo de glaciares con un financiamiento permanente y también para detectar cómo va afectando el cambio climático a cada región o a cada glaciares importante de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis, por tu presentación. Pasamos ahora al espacio nuevamente de preguntas y respuestas. Luis Daniel nos ayudará moderando sus intervenciones y les comento que hacia el final de esta jornada tenemos unas reflexiones finales y un cierre a cargo de Karen Price. Si pueden, por favor, alzar la mano para poder hacer sus preguntas. Chévere, muchísimas gracias a los cuatro programas nacionales. Es buenísimo tener esa visión de cuatro de los países andinos y de toda la cantidad de cosas que se están haciendo desde cada uno de estos países. Sé que nos hemos alargado bastante, ha estado súper denso e interesante. No sé si hay algunas preguntas cortitas para aprovechar este espacio. Ajá, Abigail. Sí, muchas gracias, Luis Daniel. Quizás la pregunta va para ti, Luis Daniel. En atención a que eres uno de nuestros especialistas que ha manejado el tema de los glaciares en Venezuela de manera más clara. Siempre hemos hablado de que efectivamente Venezuela estaba perdiendo y va a ser el primero de los países que pierde glaciar dentro de la cordillera. Sin embargo, los compañeros hicieron referencia. Hemos perdido ya, inclusive me dijeron, hemos perdido dos glaciares dentro de nuestro territorio. A ver cómo quedamos dentro de esa cuenta. Yo no quiero ser el primero. Ok, eso no quiero ser el primero, pero quiero que clarifiquemos en todo caso si es que en el caso del Perú, por ejemplo, que nos lo señalaba nuestra compañera, ya hay evidencia mucho más fuerte que la que han ocurrido en nuestro caso de nuestros glaciares. Ya, gracias Abigail por la pregunta. No, o sea, en realidad lo que pasa en Venezuela es que va a ser el primer país de los Andes en quedarse completamente sin glaciares, pero no quiere decir que sea el primer país que ha perdido glaciares. Muchos países que tienen glaciares han perdido algunos en tiempos históricos, ¿no? Y aquí hemos visto presentaciones de Perú, de Chile, de Argentina, de obviamente zonas que tenían glaciares y las han perdido. Lo que hace diferente el caso venezolano es que el último que nos queda está a punto de desaparecer. Entonces, digamos que muy pronto vamos a ser el primer país de los Andes en vivir, digamos, que un escenario andino completamente sin glaciares, ¿no? De acuerdo. Tenía una segunda pregunta rapidita para los compañeros. En este caso, ustedes que le han tocado, que tienen institutos especializados sobre glaciares, ¿hay algún avance en alguno de estos glaciares? ¿Hay algunos que estén en crecimiento en comparación a lo que está ocurriendo en términos generales de la región? Muchísimas gracias por la participación. Bueno, voy a tomar la palabra antes que pueda salir de Yanira, en Argentina quizás, seguir relatando por Perito Moreno, quizás, pero en Chile al menos tenemos detectados dos glaciares, sobre todo uno, el glacial Pío 11, en Campo de los Sur, que da la fachada occidental, que manifiesta avance ya en paper de año 2000, 2010, y los últimos estudios que nosotros hemos hecho los últimos tres años, el glacial efectivamente aumenta. Hay cierta teoría de por qué se producen estos, son en realidad condiciones quizás muy locales, los frentes chocan en un monte muy alto que sería el volcán Lautaro, donde se acumula, donde se acumula nieve y estaría haciendo que el glacial quizás avance. Pero efectivamente, como decía Luis, en Chile también han desaparecido glaciales entre un inventario y otro y se han fragmentado mucho y dentro de esto nosotros hemos detectado al menos dos glaciales, pero sobre todo uno, que es el glacial más grande de todo Chile, que es el glacial Pío 12, en Campo de los Sur, que sigue avance. Adelante, Beatriz. Beatriz. Sí, gracias. Sí, en el caso del Perú no, no tenemos ningún glacial que esté creciendo y en realidad solo quería comentar para quienes no son especialistas en el tema, yo no soy, entonces les comparto cosas que he ido entendiendo ahora que estoy un poco más familiarizada con estos temas. en general lo que se hace es establecer una línea que le llaman Hela, arriba de eso es una zona de acumulación y debajo de eso es una zona como de pérdida, digamos, de hielo. Lo que está pasando en Perú es que esa línea cada vez está más alta, entonces tenemos una situación bastante dramática opuesta a justo a lo que preguntaba Abigail, donde tenemos glaciares que están perdiendo su zona de acumulación, entonces van a estar destinados, no importa qué pase aquí, si aumenta, no aumenta, la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero, digamos, es cuestión de tiempo para que desaparezca, ¿no? Y debido a la latitud en la que estamos, ninguno de nuestros glaciares está acumulando y creciendo. Gracias, ambos. A los tres. Fidel Roy, por favor. Sí, bueno, quería solamente aportar a la consulta de Abigail, el comentario de Alexis también. Nosotros en general en toda la cordillera de los Andes tenemos glaciares en retroceso con fuerte pérdida de masa en algunos lugares con mayor intensificación que otras y el único caso donde se producen esporádicos avances es en el glaciar Perito Moreno, pero eso está dado por una situación topográfica y muy particular de carga de nieve en las cuencas de, digamos, de acumulación donde se está generando eso. Sin embargo, en estos glaciares donde nosotros vemos avances positivos o avances de masa glaciaria, también se está produciendo una intensificación de los procesos de calving, es decir, de pérdida de frente glaciares. Entonces, una situación en la cual el mismo Perito Moreno está prácticamente partido en dos situaciones distintas donde una está con pérdida más intensificada que la otra, pero en general todos están manifestando pérdidas de masa glaciares de algún tipo de intensidad. Así que eso es simplemente para aclarar este fenómeno de crecimiento particular de un tipo de glaciares en Cordillera de los Andes. Muchas gracias, Fidel. Sass, no sé si pasamos entonces a las reflexiones finales. Sí, gracias Luis Daniel, gracias a todos por su participación. Pasamos al bloque final para conversar sobre próximos pasos y dar el cierre a esta jornada de intercambio. Invitamos a Karen Price para hacer esa actividad. Muchas gracias. Mientras Saskia va ayudándonos a poner la muy cortita presentación, quiero adelantar de veras las gracias a Cristina, a Julieta, a Lina, a Beatriz, a Juan Diego, a Francisco, a Sebastián y a Alexis y creo que no por una casualidad son cuatro mujeres y cuatro hombres y un muy buen precedente al próximo 11 de febrero que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Cómo vamos afianzando también estos roles. Entonces, siguiente por favor, son unas pequeñas reflexiones que queríamos compartir con ustedes en base a lo que hemos, a la vasta información que hemos recibido y vemos pues que hay un interés realmente genuino, ¿no? De aportar a la solución de diversos problemas ambientales y sociales a través de las redes y de las instituciones generando información y conocimiento y sobre todo este mensaje tan valioso que creo que es de manera colaborativa, ¿no? Estamos viendo que si bien somos países con ciertas particularidades las condiciones actuales, climáticas, sociales, económicas requieren colaboración para el análisis conjunto y no solamente entre pares, ¿no? Sino también interdisciplinar. Recogemos también esas experiencias de coproducción de conocimiento involucrando a la población local o comunidades para facilitar la toma de decisiones robustas y sostenibles. La socialización de los resultados de diversos públicos llamando a la acción es una estrategia, ¿no? Que se tiene que ir potenciando y afianzando y vemos pues que las redes en general la cooperación, ¿no? es clave para movilizar acciones en torno a una mejor gestión de los socios ecosistemas andinos que nos competen a todos. Es una pequeña reflexión en base a la gran cantidad de información que hemos recibido. Siguiente, por favor, Saskia. Y queríamos comentarles que los próximos pasos, digamos, inmediatos son los siguientes. Vamos a elaborar un resumen detallado de la reunión con también las presentaciones de las redes y una pequeña lista de contactos que se las vamos a compartir a todos ustedes a la brevedad posible. Queremos proponer tener una discusión en la mesa de gobernanza de la iniciativa Andina de Montañas para ver una nueva, la posibilidad, ¿no? De proponer nuevos mecanismos para promover alianzas entre las redes u otras redes de la región Andina, de las instituciones de investigación de la región Andina, también con otras de otras regiones de montaña. Y, bueno, queremos tomar la palabra ahora con las redes y las instituciones para ver de coordinar, ¿no? Quizás futuras presentaciones para que también tengan mayor información acerca de la iniciativa y qué venimos haciendo en pro de la gestión de las montañas en cada uno de nuestros países. Vamos a, si bien no está aquí, tenemos una solicitud de un nuevo evento tomando en cuenta que no logramos por los tiempos, digamos, ya ajustados la participación de la representación de Bolivia, pero vamos a hacer una programación para ver cómo podemos llevar adelante un nuevo encuentro. entonces quiero cerrar con el mensaje, la iniciativa Andina de Montañas, como mencionó el representante de esta, en la mesa de trabajo de gobernanza, tiene una hoja de ruta, ¿no? para fortalecerla. Entonces, aquí algo clave que está establecido en esta hoja de ruta es que se propongan, ¿no? desarrollar mecanismos innovadores para la interacción y la cooperación con los representantes de la ciencia y la academia, ¿no? Y lo leo completo partiendo de la idea que la información científica actualizada sobre la dinámica de los ecosistemas con una mirada regional es indispensable para orientar estrategias de conservación, restauración, manejo sostenible, adaptación a cambio climático en las montañas y para tomar decisiones a múltiples escalas. Eso es lo que esperamos, poder seguir afianzando estos espacios y queremos agradecerles nuevamente y estaremos nos comunicando para poder afianzar estos espacios de intercambio a lo largo del tiempo. Muchas gracias a todos y gracias por su participación. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y gracias por participar. Gracias. Gracias a la iniciativa Andina por la exposición. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Aquí Carlin Ferreira me acompaña. Saludos a Carlin. Gracias. Ahorita acabó de salir otra reunión sobre la... Saludos a todos desde Argentina. Gracias. 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 Gracias.